¡La capital de los simios! Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Total, no sabemos a qué mierda ahora van a escuchar esto. ¡En la capital de los simios! ¿Cómo estás, Pancho? Bien. Qué bueno. ¿Cómo estás, Marco? Bien. Perdón, Station. Siempre se me olvida la comida. Cuidado, weón. Sí, mire, estamos haciendo esta intro más corta porque nos dijeron que estuvimos en casi 10 minutos presentando a los weones y que la vamos a hacer más corta. Todo un programa explicándote lo de Station, weón, y se te olvida, weón. Sí, por favor. No, la semana pasada estuvimos curados. Sí. Del año pasado, comiendo pollitos nos pican... Bueno, pero vamos aprendiendo y vamos puliendo más esto cada capítulo, lo que son los temas, el audio, las conversaciones. Saludo a mi perro que se escuchó en el audio anterior. ¿Hay un saludo, weón? Fede Rata, debo reconocer que me mandé dos condores en el capítulo pasado. El primero fue que dije que la huelga de las mujeres fue el día 29 de marzo, coincidiendo con el día joven delincuente. No, fue el día 25. Ah, ok. Hay un error más chico. Y el segundo no me acuerdo, pero sí que me acuerdo que me mandé también un patinazo, pero... Detalles de mierda. Claro, que no fue. Pero bueno, muchachos, estamos aquí en el tercer capítulo de La Capital de los Simios. Sí, weón. Tercer capítulo. Tercer capítulo. ¿Cómo están, cabrón? Yo, bien. Con calor y con sed. Yo con sed, también. Sí. Bastante sed. Porque yo dije que siempre terminamos curados. Hoy no quiero ser menos. Y voy a ir a buscar una cheta. Exacto. ¡Wiii! ¿Vaya a refrescarse, Tomás? Vaya a refrescarse. Profe, ¿vamos a la pauta? Vamos, comenzamos al tiro para que después nos digan que nos arregamos tanto con la presentación. Sí, pues no, comencemos al tiro. Todo dijimos yo, así que. Leantamos la mano y decimos, ¡Wiii! Exactamente. Ya. En este caso, lo primero que tenemos en pauta es lo que más se está hablando en este momento en Chile, obviamente. El empate de Santiago Monnen contra Temuco, 4-4. Oiga, sí, pues sí, ese es el trending topic. Pero qué partidazo se mandaron los jueves estos desgraciados. No, pero de verdad. Yo estaba trabajando. Grande Chaguito, qué partidazo. ¿Quién es el Chago? Oiga, pues... Por favor, más respeto. Grande nuestro capital de la historia. Al otro, profe, una consulta. ¿El Chago todavía es de los micreros? El equipo autodocero. Mira, autodoceros de corazón más que legalmente. Ah, ok. Desde que llegó el maldito Transantiago, ya la Asociación Gremial Metropolitana de Transporte de Pasajeros, la mítica AGM-TPM, y esa que era como una rueda con alas, así como un gualala. La que venía en el boleto. La que venía en el boleto, esa, claro, estaba en la camiseta. Me le cayó un carnet. Claro. Carné a la mierda ahí. Año 99, pues bueno. Bueno, de hecho, cagamos el 2008 con el Transantiago. Que empezaron a hacer otra empresa que ya no apoyan al Chiquito. Pero sí, la camiseta amarilla y el Chago eran en honor a la micro amarilla. Ah, ya. Así que, dato freak. Dato freak. Bueno, a lo que nos convoca. A lo que nos compete. Bueno, para los argentinos se reirá mucho de eso, con pete. Bien. Bien. Abriendo con talla fome. Sí. Coronavirus, coronavirus. Lábase las manos, hágalo seguido. Coronavirus. Coronavirus con 75 casos confirmados hasta el día domingo 15 de marzo. Oye, ¿escuchaste que suspendieron las clases? Ajá. ¿Suspendieron las clases? ¿Suspendieron el Lollapalooza? ¿Suspendieron el Maratón de Santiago? Yo sé un hueón que va a estar triste por esa hueá. ¿Sí? Va a estar muy triste, hueón, porque suspendieron el Maratón de Santiago. Bueno. Pero una tristeza cortita. Una tristeza corta, sí. Pero más de 6.000 hueones van a estar tristes porque no va al Maratón. Bueno, va, pero en noviembre. Ah, pero queda poco. Lollapalooza también va como en noviembre. Hueón, ¿se suspendió la gira vaticano? Bueno, el Papa tampoco está saliendo a gira. Suspendieron el Saint Seiya Symphony Concert. ¡Oh, la hueá, hueón! Bueno, de hecho, técnicamente suspendieron todos los eventos superiores a 500 personas. Así que el Chaco puede seguir jugando, mierda, ¡vamos! Bueno, en todo caso, más de 400, bueno, no creo que llega el estadio. 480, digamos la última vez, así que estamos en el límite, en el límite. Siempre garante y respetuoso las leyes. Ah, perfecto. Oye, ¿qué pasa con el metro, hueón? En todo caso, los vagones del metro, ¿qué capacidad tiene cada vagón? 499,5 por vagón. Entonces pueden viajar tranquilos, cada uno se les va a pegar. Claro, no está en contra de la normativa. Exacto. Mira, cuando Piñera anterior dice, tenemos un programa para acabar con el coronavirus y medidas concretas. Dije, ¡vamos a vivir! Y después dice, el ministro Mañalich las va a llevar a camo, ¡vamos a morir! Si no está malo Mañalich, hueón. O sí. Como la calla en paseo, hueón. Mañalich, culiado, hueón. Tiene ni un brillo. Es todo caso. Que me dé mal, culiado, hueón. Total, después digo que no era esa Mañalich, era otro. Era otro, sí. Seguro te conoce, hueón. También, ni Santo Isabel me conoce, hueón. Pero ahora nos va a conocer, hueón. Si va a escuchar el podcast. Eso. ¡Chiquín! Exacto. Y nos va a conocer. Va a ser un Patreon. Oye, pero hablando en serio. Estás la cagada. Clases suspendidas. Eventos. ¿Te apuesto que los profes son los más tristes? Yo creo que sí. Porque se van a tener que quedar en la casa sin la compañía de sus niños queridos y amados. Y los padres, por supuesto, que están felices. Los padres van a ser felices. Cuando sacaron las vacaciones eran los hombres más felices. Porque por fin se iban a llevar a esas criaturas del demonio lejos de su casa. Ahora era el problema del Estado. El Estado de vuelta nos traspasa el problema de los hombres. Exacto. Y quieren más Estado, los hueones. Dios da, Dios quita. Exactamente. ¿Tú sabes que en Venezuela no podía decir esa frase? ¿Por qué? Porque está Diosdado cabello. Otra talla fome del profil. Búsquenla en Wikipedia. Vamos sepultando el capital de los simios. Con talla fome. Gracias, profil. Madre, bueno. Pero esto, este famoso coronavirus que ya se extendió y toda la cuestión. Ojo, lavarse las manos con gel y toda la tontera. Eso es cuestión de siempre. Siempre ha existido. No en agua nueva. Así que, amigo que vende sopa y pilla. Lávese las manitos. No voy a decir de qué nacionalidad es. Porque yo sé que muchos de ellos van al baño y no se lavan las manos. Porque en su país de origen era más seguro. Eso es racista. No, pero es que en su país de origen, güey, era más seguro no lavarse las manos. Así que hay defensas, güey. Sí, güey. Entonces, el problema es que acá estamos cordillera, desierto, mar y hielo. Flaite, peruano, boliviano, haitiano. Por ahí va. Por ahí. Ah, la chonté. No era la idea, pero es que tenemos tanta diversidad en este país que... Hay que chutarle, ¿no? Cabrón, no compres sopa y pilla en la calle, güey. Negros cochinos culeados. Por favor, don Pancho. Por favor. Queremos llegar a todo tipo público, por favor. Sí, güey. Perdón. Te mamá, güey, culeado. Me retracto. Me retracto. Perdón. Colombianos cochinos culeados. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Eso no se dice. Por favor. Por favor, por favor. Perdón. Peruanos cochinos culeados. No, el peruano está creciendo más que nosotros y haciendo las cosas mejor que nosotros. Bueno, los que quieran en plaza de armas. No, no digas así, marico. Perdón. Boliviano culeado cochino. No diga eso. No diga eso, don Pancho, por favor. Lo único que no toco son los venezolanas. Sí, porque soy maricón, güey. Sí, pues. ¿Por eso no tocáis a las venezolanas? No, no les digo nada. Ah, pero si las tocáis. Hay que engordar la vista. Lo puedo tocar. No, no. Voy a sacar la chucha. No estamos viendo a los lados. Mira, va a llegar todo el ejército de feminazis, güey. A arreglar. No, no, desvirtuemos, güey. Por favor. Me retrato. Hermanos. Claro. Subes a quedar conmigo, hermano. Todos somos hermanos. Latinoamericanos. Y juntemos todos los países. Y para no pelear le ponemos chila a la güey. Eso me gustó nada. Exactamente. Latinoamericanos jamás será vencida. Exacto. Pero hablando de feminazis. Oh, güey. Oh, güey. Nos tocó. Y digo nos tocó. A mí con Fatshop. Después del programa pasado que grabamos el día de sábado en la noche. Nos fuimos el día domingo en la mañana. Rumbo a nuestros hogares. Uy, eso fue el coronavirus, güey. ¿Y quién más quería hablar, güey? No, nada más. ¿Te va a matar igual? Entonces aprovecha de hablar. Se supone la clave. Para que darle más cobertura a la güey. A todos los cabros. Tú sabes que la crearon en un laboratorio. En China. ¿Y para qué? Importante hablarlo, güey. Eso fue todo. Pero ¿y para qué más? ¿Y para qué le pusiste la pauta? Lleváis cero minutos. Ah, verdad que no aprendí el cronómetro, güey. No, güey, nada más. Ahora sí. Lleváis cero segundos hablando de esas güey, güey. Hablemos de la marcha, entonces. Un dato importante, güey. Nada de coronavirus. No compren alcohol gel, güey. Van a 15, 20 lucas. Están por las nubes las güey. ¿Por qué? Se están aprovechando el precio de vender alcohol gel, mascarilla y todas esas mierdas. Aguardiente. Exactamente. Con aguardiente nomás. Y parafina. Con eso vamos a andar terrible bien. ¿Saben cuál es la mano, cabrón? Comprar alcohol desnaturalizado. Ese de 95 grados. Compran 50 ml de glicerina. Lo mezclan. ¡Paf! Y nació el alcohol gel. ¿Eso es todo, cabrón? Sí. Sí, eso es todo el agua. Lo pueden fabricar manualmente, caseramente y le va a salir mucho más para él. Y pueden fabricar por montones y pueden montar su pyme. Pueden distribuirle un poquito de agua. ¡Hablame de idea, loco! Exacto. Hagamos la pyme y le colocamos los simios. ¿Ah? ¿Alcol simio? Alcol simio. Exactamente. Mira tú. Mira, seguimos. Ese capitalismo me gusta. ¡Uh! ¡Viva, viva! El que me beneficia a mí. Claro. ¿En qué llamó? Estaba hablando de que nos fuimos... No íbamos rumbo a nuestro hogar, iba a pasar la mona, la caña... ¡Ah, la marcha! ¿Después de grabar? Claro. No nos topamos con la marcha, previamente tal. Pero sí la micro iba repleta, repleta, repleta. Y me sentí... No, me sentí querido, apañado y apapado por todo este grupo de féminas. Que iban gritando cosas tan lindas, como... No, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste? La N con la O. ¡Bien, bien, güey! Tenemos uno que dejó de ser alienado. Deconstruido, Sanchón. ¡Uh! ¡Qué lindo grito, güey! ¡La cagó! Tienen que haberlo pensado tanto esa güey. ¡Que muera, piñera, y no mi compañera! ¡Que muera, piñera, y no mi compañera! ¡Bien, bien, bien! ¿Te hubiera cagado la risa? ¡Bien, cagado sueño, güey! ¿Tienen que dormir a dormir? En todo caso, vi la foto, güey. Y ahí durmiendo a patas sueltas. En esa parte, pero en la micro no podía sentarme, güey. No, la micro iba, pero repleta, repleta. Y llegamos al metro Los Libertadores, y en Los Libertadores estaba toda la gente con... Evadir, no pagar, otra forma de luchar. Y estaba ahí, pero el problema es que en Los Libertadores, los torniquetes no son torniquetes, sino que son como puertas. Entonces, no podías pasarlas. Pero cuando llegamos a Budaguel de vuelta, estaban todas las minas ahí como abriendo las puertas de salida para que las locas entraran. Y los guardia ahí, jugando. Es que no pueden hacer nada. No, ¿qué van a hacer? No, que van a seguir. Tú las tocás y se te tiran encima, güey. Ay, qué asco. Pero al final, ¿cuánta convocatoria tuvo la marcha el domingo? Mira, según, si recordamos el capítulo anterior, la catita dijo que iban a llegar dos millones de personas. Y llegaron dos millones. Y llegaron dos millones de personas. Sí, o sea, ¿fue pitoniza? Sí, mira, según la marcha, por lo que yo pude ver en las fotos y todo, yo calculo que fue 1.873.235, pero anduvo pegando en el palo. Ah, ya. Sí, sí. Según la dirigente son dos millones, pero estaban esperando el reporte de la otra ciudad. Según Carabineros fue 150.000. ¿En qué mundo? Pero fueron dos millones en... Santiago. En Santiago. Y no, no, pero según Carabineros fue 150.000. Sí. Yo me pregunto, ¿en qué mundo vivían estos jóvenes? ¿De verdad? O sea, si tú miráis la columna, la marcha y toda la hueá, que iba desde el puerto del asobispo hasta MacIver. Sin contar el Pío Nono, por el costado. ¿Ya? Por Santa María. Lo que queda del parque forestal, lo que queda de Avenida Bustamante, el parque todo, la plaza Baqueano. Estaba repleto, estaba repleto. ¿Qué podemos concluir? Carabineros miente. No. No, porque fue un éxito la marcha, ¿no? Que la mujer trabaja de lunes a sábado. Y la dejaron salir el domingo. Exactamente. Bueno, ese día las minas iban diciendo en la micro, hace como... Oh, yo dejé todo lavado y planchado anoche, bueno, sin mentirte. Las mismas minas que iban en la marcha. Ah, verdad, sí. Iban diciendo esas cosas. Y pues estaban, bueno, esperamos como 15 minutos en la micro. Dejé la comida lista, todo. Dejé la comida lista para que el gordo se levante y come, no tenga problema. Vean, que se toque. Y no es mentira, no lo veo. Los hombres que iban a hablar en la marcha iban por eso. Así como, no, vamos. Yo hoy día, hoy día, hoy día menajé, no, bueno. Dejé todo cocinado anoche. Pero había que entender, él era su idea de desahogo, de donde tirar la mierda, para donde ellas quisieran. Bueno, según lo que escuché, quedó la cagada después en el centro. Ah, bueno. Ahí fue el... apareció el abuelo karateka, o el abuelo ninja. Lamentablemente sí, apareció el abuelito ninja en Doctor Ramón Combalán. ¿Cuál, eh, te voy a decir Jackie Chan, pero no, cuál, cómo se llama, eh, siempre se me olvida el nombre, el desgraciado. Liu Kang. Liu Kang. ¡Guapa! El loco tiene una patada por la hora, así, pero maravillosa. ¿Pero cuál fue el contexto de la wea? Ya. Marcha feminista. Primero, un viejo guleo no tiene nada que andar haciendo ahí. Nadie, no tenía que haber andado ningún weón ahí. El grito más fuerte que yo escuché en la marcha, no andaba metido ahí, ojo. Pero sí lo escuché por los videos que pude ver, era... ¡Que se vayan los pololos! ¡Que se vayan los pololos! Y obviamente, nos faltaron los weones porcilaponguistas que estaban ahí. ¡Claro! No falta el porcilapongo. Mira, si existen weones penca, existen weones así, pero ultra penca, ultra penca, mega penca, y esos culeos. Pero es que esos culeos tienen que tener la aprobación femenina, weón, sí o sí, como sea, como dé lugar. Puta, weón. Mira, este weón del César Quispe hizo un video en críticas cueleses sobre los... no sé si lo vieron. No, no. Sobre los porcilaponguistas. No veo ese culeo, me cae weón. Ahora por culeo. Por eso. Después de que se bajó los pantalones con panchosos. No, de antes. De antes, ya. Populista culeado. Oye, pero no... Pero ese weón hizo el video y en verdad dejaba como en evidencia cuáles eran todos los tipos de posturas porcilaponguistas, que lo encontré igual como... No, sí, existen, existen estos culeos. Pero vamos al tema del tata, weón. Ah, verdad, el tata, ya. Entonces, dentro de todos estos posturas porcilaponguistas, este viejo seguramente andaba con alguien más, entre comillas, porque estos weones tienen que proteger. Dice que andaba con su mujer y su hija. Ya, pues, entonces, ¿por qué no dejó que fuera la mujer y la hija sola? No, es que el weón tiene que proteger. Sí, él también. Él también tiene que hacer la cosa. Él también tiene que estar ahí en la marcha pendiente. Bueno, es que era un viejo culeo, no tenía nada que hacer en la casa, weón. Y en la marcha tampoco, weón. ¿Por qué no se fue al restaurante, weón, a tomarse una cañita? A lo mejor no jugaba nadie en ese día. ¿Y la cañita? Los caballos están siempre weón. En todo caso, weón, sí. Se fue a que jugaron a Quinello, a Trifecta, al Teletrack. Al Teletrack, weón. Si no tenían nada que andar weón en la marcha. No tenían nada que andar weón en la marcha. Las minas lo dejaron claro. No queríamos hombres. Ni pseudo hombres tampoco. Buen punto. Pero, ¿justifica el actuar de carabineros de Chile? A ver, en un primer momento aparece hasta en televisión así, hombre, golpea, salvado. O sea, carabineros golpea salvajemente a anciano a la tercera edad. Y es el viejo con un moretón aquí en el ojo. Sí, le sacan la chucha. ¿Lo muelen a numazos, weón? Sí, le sacan la chucha. Y se ven los videos donde las minas salen gritando. Déjalo, weón. Podría ser tu abuelo, weón. Podría ser tu papá, weón. Déjalo. Te ganaste un premio del flight de Lloron, weón. El Kramer de Capital de los Simios. Sí, te ganaste un premio propio, weón. Me gané un flightecito y Lloroncito. Sí. Entonces, uno se pregunta. Ya, los pagos le están sacando la cresta. Ay, suéltame. ¿Por qué pasó? Cerveza. Compadre, la cerveza es twist off, por si acaso. Me la ganó la weón. Ahí sí. Venceremos, compañero. Ya. Y? Weón, querida de esta mano. Entonces, se ve que están reteniendo al viejo con una rodilla así como en el cogote y el viejo para la cagana solo y las minas así como, ah, suéltalo, suéltalo. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué mierda tiene que haber hecho este viejo para que los pagos le peguen? Porque tú sabes que Carabineros jamás, jamás, jamás en la vida actuarían sin provocación alguna. Por supuesto, o sea, nunca. O sea, está demostrado. Eso nunca ha hecho. No, nunca ha hecho Carabineros. No, ni los militares tampoco. No, tampoco, nunca. Hay gente que se quema sola y... No, no. No porque lo que ha hecho militares... ¿Cómo se dice esta weá cuando se quema sola? Conmustión espontánea, weón. Sí, conmustión espontánea. Ya, pero... Vamos, vamos, vamos. Esa gente ya no está para declarar. No sé si me explico. Ya, cuento corto. Se ve después una cámara indicando que el viejo de la nazi... Mira, hay un Paco primero que está como diciéndole a unas minas que están como acorraladas porque ya había protesta. Se ve de la cámara del Paco que le dice así como... Salgo, 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 salgo. Y las minas como que primero le tienen miedo y después que están en el rincón cachan que el Paco no viene con intención de pegarle. Y como que... Ah, ya, ok. Y zafan. Y salen. En una es muy cómico porque el Paco va y dice... Oiga, señora, si no le voy a pegar, salga. Y las minas están así como... No, no, me va a pegar con las manos en la cara. Y de repente lo miran. Ven que el Paco efectivamente no le va a pegar a pesar de que tiene el bastón en la mano. Y el Paco le hace con el bastón así como el gesto de que salgan. Y las minas salen para atrás. De repente el Paco gira para ver a un colega que estaba ahí deteniendo a alguien. Y de repente la nazi aparece... El hombre vivenico. ¿Por qué tenéis que tener igual articulación a 100 y cuánto? ¿Como 80 años? En todo caso. 69. Ah, está hecho pico el viejo. Buena edad, no tiene el viejo. Está hecho mierda. ¿Te da igual esa edad? Sí, está hecho mierda. Parecía como de 90 el viejo. Ya, nada. 69 está bien entonces. Está más paraíto que vos. Sí, pero estamos hablando de él, no de mí. La verdad es que el viejo sale corriendo de la nazi y de repente aparece... Y hace la pata de Lucano. Y le pega al Paco y supuestamente... Perdón, carabinero de Chile. Supuestamente le pega... Bueno, no supuestamente. Le pega. Y el Paco salta en la chucha. Y supuestamente el loco zafa el que están deteniendo. Pero este carabinero que tenía la cámara en su pecho ve todo esto y sale persiguiendo al... Al... Al sospechoso. Ya. Y procede a... Según protocolo a pegarle bastonazo y numazo hasta reducirlo. Hasta reducirlo. Se sabe que es un peligro para la sociedad este... Este muchacho. Cuento corto lo toman detenido y la intendencia termina querellándose. Pero no sin antes salir en 24 horas y los otros canales como una puta víctima. Y digo como una puta víctima porque el loco lloraba y decía... No puedo creer que la policía de nuestro país esté atacándonos de esta forma. Fue culiao lloró. Fue el primero que pegó la patada. Si pegáis la patada muere lo macho. Obviamente. Si vayas a pelear... Aguántate a lo macho. Sí, cómetela. Bueno, se la cuide la canada. Sí, es que el punto del contexto es que... Era un abuelo. Si tú quedas si es con un abuelo, si es una persona más joven. Más encima el que el loco tiene una luma. Y tenés dos hueones más que te respaldan. Porque ahí en el video son tres pacos los que están. Pero tú sabés que es tres pacos y así todos pegáis la patada. ¿O querés quedar como mártir? No, si no es como mártir. Yo hubiese estado ahí y yo igual me hubiese metido. Y entre los cuatro le sacamos la chucha al abuelo. Pero después de la entrevista, cachaste, el abuelo era... Un héroe, un héroe. Un héroe, un héroe. Un héroe de batalla. Me gustó la foto que tenía en su... La foto atrás. Maravillosa esa foto. Sí. Con el premio Nobel, poeta Pablo Neruda. Y nuestro compañero, compatriota... No, no. Compañero. La voz son importantes para el comunista. Compañero salvador ahí. De presidente, muerto, leí, tapurá. Y todo eso. Pero yo sigo insistiendo. Fue un poco desmesurado, un poco... Sí, mira. El actual. Pero también hay que ponerse... Mira, no es por defender a los Pacos, pero... Puta, a veces los Pacos son indefendibles. Bueno, para que estamos con wea, wea. Sí. Pero sí tenéis que entender el contexto. En el que... De hecho, el Paco... El Paco podría estar sobrepasado. Reparte el humazo... Es que, ¿sabéis que también tenéis que entender que los Pacos son personas? Y tenéis... Vale. Yo entiendo el lado de que ellos tienen la potestad para hacer uso de la fuerza. Y... Que... En ese contexto deben medirse un poco. Pero también tenéis que entender que los Pacos son personas. Pero para que los provocáis, pues sí. Y si... No sé. Ponte en el lugar del Paco. No, si yo me pongo en el lugar. Te llega una patada en la espalda a lo maletero. Saltáis con todo. Saltáis con todo y saltáis con rabia. ¡Qué fuerte, concha! ¡Ay! ¡Se le iban persiguiendo la hipaa! ¡Toma, guay! Y lamentablemente pescáis al weón y lo pescáis al humazo. Si tenéis una luma... Y después te fijáis que era un abuelo. Claro. Y después, lamentablemente, puta, veía la consecuencia. Pero tenía un criterio. ¡No! No con un humazo. No es que se pegue una patada a la hora así. No es evidente que un abuelo. No es que la verdad es que no tenéis criterio. Cuando tenéis rabia, no tenéis criterio. Después, cuando veí la caga que te mandaste, a lo mejor ahí podí ver el criterio que no tuviste. No estás entrenado para ser un carabinero. Puede a lo mejor ser. Pero en este momento, ¿quién está entrenado? O sea, lleváis meses peleando. Es que también... O sea... Claro. Cuando le quitáis al Paco toda su... Por eso digo, no es por defender al Paco, pero puta, puta que la han sacado de quiso también. O sea, lo han provocado, lo han buscado, buscado, buscado. Hasta que estos guanes tienen esta reacción. Y no se puede defender. Y tampoco justificable la reacción. O sea, no estamos aquí alabando que el Paco le saque la chucha a todo el mundo. No, 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 no. Ahora, me parece... Paco, debería seguir un protocolo especial, pero no... Igual me parece un poco... ¿Cómo se llama? No sé si sorprendente, difícil, no sé cómo explicarlo. Impresionante. Que me puse a buscar la noticia. Y le pongo abuelo, agrede a carabinero y nos tapo, bueno. Sale solo la parte cuando es golpeado por carabinero. Ya no está la parte... No, búscalo en YouTube. A ver, vamos... Iniciamo al tiro la búsqueda. No, no está, po. Ah, aquí está. Abuelo Super Saddain vs. Carabinero. Sí, no, ahí está. Y está el video completo. ¿Está el video? Sí, sí está el video completo. ¿Y si no está? ¿Me está ahí? No, no está. Bueno, les recomiendo que vean el principio del video de Villegas de esta semana. Y ahí muestra el video completo. Y que a lo mejor también lo bajaron. No, no. Yo creo que no lo han bajado el capítulo. A ver... Abuelo Saiyajin... Es ahí. Abuelo Saiyajin. Todo caso. Sí, seguro. No, coloqué abuelo Saiyajin y me parece que le está bien para decir el maestro robado chiquillo y otro, pues no. No, no puede ser. Puede que lo hayan bajado. Puede que a lo mejor ya no esté. A lo mejor por la misma petición del viejo, no sé. O de carabinero. Pero esa hueá que está en investigación, ¿no? Se supone que sí. Pero ojo, que de todas formas el Ministro Público se creyó. Y porque está... Mira, yo escuché muchos comentarios y vi y decían... ¿Cómo, Paco? Que le pegan a un viejo y el viejo ahora está siendo procesado. Y yo voy y digo... No, el viejo no está siendo procesado por bolita dulce. Está siendo procesado por golpear a carabineros. Maltrato ahora a carabineros. Eso tiene una penalidad. Y con la nueva ley barricada que aprobó nuestro amigo Boric... Sí, de la cual se arrepintió después. Nuestro amigo Cerveza Boric... Nuestro amigo es cubo Boric. Da lo mismo que esa rey ya arrepintió. Según esa ley, sube la penalidad de golpear a carabineros. Perfecto. Por lo tanto, el viejito podría pasar 61 días de casa. Ah, pero son vacaciones, ¿sabes? ¿Tú creí? Sí, pues. Si al final... ¿Qué van a hacerle la gana? Va a estar como héroe. Va a estar como rey. Me piache. ¿Mish? Oye, cabro. En honor al tiempo, digo... Digo, digo, caño. ¿Pausa? No, vamos con una antes de pausa. AFP entrega platita cotizante. Mira qué notición, güey. Oye, ¿y le pagaron todo? Este sí que es una noticia en notición para enmarcarlo como titular. Justicia divina. Como para enmarcarlo. Y había la cara de este hecho, era así que se estaba retiendo y dicen... Ah, pero veamos el contexto. Porque yo entiendo que todavía no le pagan ni una vea. No le han dado la plata. O sea, el viejito no tiene la plata en su bolsillo. Parece que el Tribunal Constitucional... No, no es el Tribunal Constitucional. No, no es el Tribunal. Corte de apelaciones. La Corte de apelaciones. Mira, aquí tengo la bajada noticia de Cooperativa. También un medio súper creíble y súper sincero. Es cierto, señor. Ya. Corte ordenó que AFP entregue a un pensionado todos sus fondos previsionales. El Tribunal de Alzada de Talca resolvió en un fallo dividido, egrimiendo el derecho de propiedad garantizado por la Constitución... Perdón, perdón. No es coronavirus, pero... Garantizado por la... Me dio como una alergia. ¡Primeranía! Ya. ¿Qué significa el Tribunal de Alzada? ¿Alguien sabe lo que es Tribunal de Alzada? No. No, no es que la tenga para. No. Me imagino, no, weón, es que lo alzan así, tipo Rey León. Esa weón. Sí. ¡Vos, cigüeña! ¡La AFP te va a entregar la platita! Esa weón, me imagino cuando te tiras del escenario, como en un concierto. No. No. ¿No? Tribunal de Alzada significa la Corte de Apelaciones. ¿Qué significa la Corte de Apelaciones? Que tú, en un primer momento, iniciaste un juicio, el cual lo puedes haber ganado o perdido, y cualquiera de las partes que se sintió perjudicada dijo, no, ¿saben qué? Esto lo tienen que resolver jueces más competentes. Los jueces primarios van en Cayampa. Y se puede resolver porque el juicio estaba viciado, porque el juicio, el fallo que da el juez no se ajuste a derecho, o porque el valor de la cuantía de la cual se está hablando sea de mayor importancia. Aquí estamos hablando de que había harta plata, de por medio. Por lo tanto, esto lo revisa el Tribunal de Apelaciones. Apelaciones no es que te rapen, bueno, no. No. Que tú apelas a ellos. Apelar es como, ¡Escúchenme, por favor! ¿No? Entonces, es escúchenme. ¿No es el Tribunal de Apelaciones? No, no es el tribunal de Apelaciones. Uy, debería existir un Tribunal de Apelaciones. Iba a decir lo mismo. Sí. Debería existir un Tribunal de Apelaciones, bueno. Ese Tribunal de Apelaciones, lo que hace, que revisa el caso y dice, Y va a ser un fallo. Un fallo. Está obligado a hacer tres chupabos. Faló derecho. Él es simi-culiado. La verdad es que, en este caso, el Tribunal, el que, como es Tribunal de Alzado, Tribunal de Apelaciones, indicó que, en la primera instancia, o estuvo bien o estuvo mal, no conozco el fallo en primera instancia, por lo tanto, no te podría decir si ratificó o cambió el fallo. Pero sí, lo que, en este caso, puntual, que estamos hablando, es que la Corte de Apelaciones dice que, a la persona se le tiene que devolver la plata, en el plazo de un mes. ¿Cuáles son los pasos que le quedan a la AFP? Presentar un, un recurso de apelación, un recurso de casación, que son dos cosas diferentes, el de apelaciones para la Corte Suprema. Y una orden de no innovar. No innovar significa que, en este caso, no le tenga que pagar la plata, hasta esperar el resultado del juicio, en la Corte Suprema. Ya sabemos que el Tribunal Constitucional, había declarado, por fallo dividido, 4 a 3, de que la plata de los gallos, pertenecía a la AFP, o sea, no que pertenecían. ¿Que la debía administrar la AFP? Que la AFP se la cuide, sí, o sea, no están considerando como menores de edad. Literalmente, eso es lo que está diciendo la Corte. Usted no tiene la capacidad suficiente, usted no es mayor de edad, por lo tanto, nosotros le cuidamos la platita, porque usted hubo una hueonada, o sacó huea, hijo de la de mil putas, que usted no merece administrar su propio dinero. Porque están hueones, están hueonados, que se la va a farrear. Claro, la AFP no le va a pasar toda la plata de una vez. Lo que dice la Corte, sí, ahora, 27 millones al tiro. Lo que dice la Corte, lo van a dar como en forma de pensión. Ah, en como dos cuatras mensuales, entonces no tiene ni un brillo. No tiene un brillo, es la misma hueá que está alegando. Eso es lo que se entiende en la noticia. Pero a su juicio, a criterio de ustedes, ¿qué opinión les merece esto? Porque, es mi humilde opinión, la verdad es que, la AFP, puta, yo sé que tienen más errores que la mierda, y son más ladrones que la chucha. Pero también, es una arma de doble filo, el que te entreguen la plata entera, para después tú invertirla, o mal invertirla. Ah, mi retracto es de evolución total. ¿Sí? De evolución total. Sí, esto del Edpod, o sea, los pods del otro hueón, no se confunden. Entonces, que te entreguen la plata entera, para invertirla, o mal invertirla, es una hueá como doble filo, porque, si la mal inviertes, quedas sin plata, para tu VG, y después que así. Y si no la inviertes, como lo tenía en la AFP, te quedas sin plata para tu VG. Es la misma hueá, pero, sí, el contexto de la hueá, porque el caballero este, quería la plata. Claro, y por qué, por ejemplo, otros casos que han habido, que han sido de mayor, digamos, urgencia. La primera fue en Antofagasta, que lo rechazaron. Este es en Talca, o sea, son cortes distintas, entonces, cada juez puede fallar de manera diferente. Lo que pasa es que, si un juez de una corte de apelaciones falla acá, puede crear un precedente, que tú después puedas decir, oye, si es que yo estoy en Coyhaique, y quiero demandar a mi AFP, para que me dé mi plata. Entonces, no, no se puede, porque la ley, el decreto ley 3500, que es el que regula la AFP, dice, no, a ti la plata te la van a ir pasando mes a mes, hasta que se extinga. Y es el decreto ley. Pero aquí, aquí fue lo que apelaron, apelaron al artículo 19 de la constitución, artículo 19 de la constitución, en el cual dice que esa plata es tuya. Exacto. hasta que vengan ahora los jóvenes a decir, es que si quieren mejores pensiones, cambien la constitución. No, bueno, la misma constitución, acaba de ratificar en este momento, de que, una norma constitucional, es superior a una ley. Por lo tanto, la constitución, como es mayor, y la plata es del caballero, pasa sobre esta ley. Porque no es un fondo común, no es un fondo común, ojo, no, es una capitalización individual, la plata es del, y él decide la guay que hace. Ahora, deberíamos tener alguna ley complementaria, alguna ley, alguna ley equitativa, algo que te pueda decir, ya, usted caballero, usted quiere toda su plata al tiro, después no nos venga a guayar. Es que por eso, deberían hacerte firmar, alguna declaración jurada, pero por eso, en Perú, tenés también la cagada, de que mucha gente, a la cual le pasaron su plata, ahora está sin ni uno, y el Estado se tiene que hacer cargo. No, porque ellos firmaron su convenio. A ver, ¿qué es lo que pasa en Perú? ¿Cuál es la gran diferencia? En Perú a ti te pasan el 95,5% de los fondos. ¿Por qué? Porque el otro 4,5% va para salud, y te garantizan tu salud hasta que te muere ahí. Por lo tanto, ese 4,5% de tu fondo, es en el fondo, porque si te pasa cualquier hueá, te va a detener al hospital. Pero el Estado no te pasa ningún puto peso. Ya no tenés más pensión, cagaste, ni subsidio, ni nada. Lamentablemente, estamos en Chile, ¿achai? Y en el chileno, es más doble estándar que la mierda. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Acá nos van a pasar toda la plata, y van a decir, ¿sabes qué? firme acá, y si se gasta la plata, o se la malgasta, malacueja. Usted verá después cómo tiene pensión. Es que el Estado tiene que mantenerme. No, el chileno te... Demela nomás, páseme, es donde firmo, ¿achai? Al hueón después se le van a acabar la plata, y decir, puta, es que el Estado me tiene empobrecido, hueón, porque no tengo ni uno. ¿achai? Entonces, por un lado, te farreaste todo tu ahorro, vos mismo, y por otro lado, tenís, ¿achai? Le estás echando la responsabilidad de haberte malgastado tu plata al Estado, y que el Estado te tiene que mantener, tú. Yo creo que te van a decir, te doy toda la plata, pero nosotros nos quedamos con un porcentaje chiquitito. Chiquitito. Es que ese porcentaje mínimo debería asegurarte, como dice el profe, la salud. No, pues por los trámites. que debería asegurarte. Acá no, acá no. Bueno, a menos que, no sé cómo será la devolución de la plata de ellos. Todo es burocracia en este país. Porque la corte le dio un plazo de 30 días para restituir todos los dineros. Que ojo, la plata es de uno, o sea, no es plata de, no es plata del Estado, no, es plata de uno. Ustedes descontaron de tu sueldo, es tu plata. Capitalización individual. Me van a odiar por lo que voy a decir, pero grande viñera, hermano, creó un Ferrari. El problema es que le están echando benzina de mierda. Y esa benzina de mierda es lo que hizo Frey, es lo que hizo Bachelet, es lo que hizo... Lago, Piñera. Y el mismo Piñera, en cambiar el sistema. Esta guata garantizaba UF más 4. Esa famosa nota que salía que en el año 2020 la gente se iba a jubilar con el 100% de su sueldo, era verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Que nos metieron los putos multifondos. Permitieron que nosotros pagáramos las pérdidas, haciendo que le estamos pagando una comisión a la AFP. O sea, nos hicieron convertirnos a todos en inversionistas. Pero no tenemos puta idea de inversión. Por lo mismo te digo, en grandes rasgos. Y no tenemos puta inversión. Mira, no me crean a mí, creanle a Gino Lorenzini. Ahora este viejito la hizo, porque ellos después seguramente no han sacado alguna ley para arreglar esa hueá y nadie pueda... Mira, no sé si la hizo. El GON está recibiendo 164 lucas mensuales, y una mierda, me dicen. Sí. Perdón, una mierda. Pero GON tenía 23 millones guardados. ¿Qué persona que trabajó 30, 40 años de su vida va a tener 23 millones? Ni aunque ganara el sueldo mínimo, GON, vaya a tener una pensión tan baja, ni tan poca plata guardada. No, está bien. Ese es otro punto. La gente no impone, la gente no trabaja. Luego, en Estados Unidos la gente tiene seguros privados, donde se descuenta también el 10% de su sueldo, va a una FP, por así decirlo, una compañía de seguros, o una compañía de ahorros como lo buenas quieran, pero ellos, como es su plata, tienen la disponibilidad de decir, ¿sabes qué? Tengo 50 años, mi hijo tiene 25 y quiere emprender, saco todos mis ahorros y se los paso a mi hijo para que haga su negocio. O yo mismo, tengo 50 años o 60 años, me aburrí de trabajar, quiero emprender, como en Estados Unidos el país del emprendimiento, y voy a sacar toda mi plata que era para mi retiro y lo voy a invertir. Y si me va mal, mala cosa, Estados Unidos no me va a pagar a mí un sueldo extra, ni voy a tener una pensión como tal. No, porque eso lo hace cada persona. Pero es que en Estados Unidos existe la cultura del ahorro. Acá en Chile, muchachos, todos los buenos que trabajen, que me escuchen, guarden el 10% de su sueldo. Y si me dicen, es que con Cueva llego a fin de mes. Puta, si ganáis 350, guarda 35 lucas. Pero usted no guarda ni el 5. Yo todos los meses guardé 10% de mi sueldo. Este año, culiao. Este año. Estoy cesante ahora. ¿Y el otro año? ¿Y el otro año? ¿Con qué hora que estoy viviendo ahora? Tengo el medio colchón por lo mismo. Para emergencia. El colchón nuevo que te compraste. Oye, pero un consejo a la audiencia, menos pitito, menos falopa, menos cerveza. No, wey, no, wey, poco. Y piensen en el futuro, wey. No, si en el futuro va a haber cerveza, si no te preocupes. Ah, ya. Es que en el futuro va a estar más cara, por eso tienen que ahorrar, porque no va a haber agua para hacer la wey. No, pero mira, piénsalo de un punto de vista súper práctico. Van a haber muchos buenos que van a seguir yendo a las marchas y toda la cuestión. Esos buenos se van a contagiar de coronavirus. Muchos de esos buenos van a morir. Por lo tanto, como va a morir tanta gente, van a quedar departamentos ocupados, van a bajar los arriendos, van a bajar el precio de las cosas. Puta, negocio redondo, pues bueno. cabros, quédense en la casa y escuchen La Capital de los Cines. Sí, es mejor. Y yo creo que ya es momento para hacer una cosita. ¿Cuánto ya? Vamos a buscar una chelita, vamos a ir al... Sí, te alargaste, culiao. Es que... Después me echáis la culpa a mí. No, no, compadre. Esto está en la pauta, pero ameritaba decir, ah, pero nos falta una cosa importante, vos. ¿Qué cosa? Y ha sido otra cosa, ¿no? ¿Qué te parece a ti que en la FP le tenga que entregar la plata al cotizante? ¿Está bien o está mal? Bien. ¿Está bien? No, depende, vos. Es que depende del contexto en que lo pida. Si el caballero tiene una enfermedad terminal, está bien que se la den, ahora si él lo necesita para otra cosa, para ayudar a la familia, no sé, en el contexto que sea, depende de eso nomás. Puta, yo opino que no, bueno, los viejos deberían trabajar hasta los 85 años, más o menos, ¿entendés bien? Y la mujer hasta los 90, bueno. Porque viven más. Exactamente, porque viven más. No, no, es que también, como dice Fancho, con contexto según que se necesite, porque la verdad sería bastante penca que la gente se gastara la plata en pura juega, en carretear, en asado, y vos mismo. En play. Exactamente. En juego. En juego, y esa juega. En anime. Y en Berserie, contra Netflix, y todo eso. En cómics. Y no pensara también que tiene que sobrevivir, vivir, no sobrevivir, tiene que vivir su ejes. Mira, yo soy más liberal entonces que usted. Si la plata es tuya, hazela, weá, que queráis con tu plata, que ningún guante venga a decir, tú no puedes hacer, ah no, esa de una película, nada que ver. Que ningún guante venga a decir, no, ¿sabes qué? Tenés que guardar tu plata porque tenés que guardarla para tu veje, y cuando llegue a tu veje, a los 65 años, tú digas, ya, ¿sabes qué? Quiero toda mi plata. Si yo veo, si me la, si la gasto en copete, en mujerzuela, en maraca, y el resto me la malgasto. Entonces, ¿para qué preguntáis, weá? Para saber su opinión, pues weón. Lo que pasa, profe, que en ese contexto, después que no venga nada a llorar. Exactamente. Es sin llorar la weá. Exacto. Sin llorar la al papastado. Ay, me gasto la plata de las carreras, weón. Da lo mismo, da lo mismo, si la plata es tuya, da lo mismo, gástatela la weá que queráis. Pero sin llorar. Es muy chelo. Si va a ser sin llorar, puta, ningún problema, po. Vamos, sin llorar, weé. Así que... Tiene que ser sin llorar. Exacto. O sea, como digo, liberal, no podéis depender del Estado. No. Papá Estado, no sé. No, después le echaré la culpa a los Paco nomás. Claro. ¿Listo? ¿Una pausita? Una pausita, pues maestro. Ya volvemos. Chau. La capital de los simios. Bienvenidos nuevamente a la capital de los simios. Estamos de vuelta. Volvimos. ¿Hay vida en la capital? Yo creo que sí, todavía. ¿Todavía hay vida en la capital? Aún. Antes que nos termine de matar al coronavirus. Antes que sea ya una epidemia zombie y nos termine de matar a todos. ¿Una epidemia intolerante? Venga. ¿También? Es intolerante. Es intolerante porque yo supe que ayer en San Bernardo, San Beca. San Beca City, un saludo para toda la gente de San Beca. San Bernardo, Gran Valor. Yo viví por allá. ¿Viviste por allá? Sí, por supuesto. ¿Por Colón? ¿Eseguirre? ¿Eseguirre, Colón? Iba a comprar en el supermercado San Francisco en ese tiempo. Ahora, no sé si el líder, Jumbo, San Isabel. Había uno en Talacante también, no me preguntéis cómo se. Pero iba a jugar video por ahí en los cines. ¿Y nunca te apuñalaron por allá? No, en ese tiempo no. Pero eran otros tiempos. Como dice mi tata, todo tiempo pasado fue mejor. ¡Qué lindo! ¡Qué linda, ¿no? En esos tiempos te robaban, pero te devolvían el carnet. Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que, porque hablamos de apuñalamiento, porque lamentablemente el día sábado 14 de marzo, apuñalaron a un desgraciado de la marcha del rechazo. O sea, ni siquiera era la marcha. El loco estaba montando el escenario. Y fueron unos simios. ¿A eso de las 10, 15 horas? 10, 15 de la mañana. A.M. Unos simios. Simios de mierda malos, Juan. Simios malos. Malos simios. Pum, malos simios. Podéis, como hemos dicho en este programa muchas veces, podéis pensar en la guay que queráis, pero no por eso vais a agredir y apuñalar a un hueón. Pero, cachalo insólito. El hombro resultó herido en su hombro izquierdo. Define ironía. ¿Cómo llamarte Sebastián izquierdo? Algo así. Ajá. Ajá. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, yo sé que Cast, Coloma y todos los demás denunciaron el hecho. El loco se fue al hospital parroquial. ¿Borick también? No, algo que hay. ¿Pamela Giles? ¿No? No, ¿Caro Cariola? Borick todavía se está sacando la cerveza, así que... Los demás están de vacaciones en Nueva York. ¿Y Flosita? ¿Tampoco? No, Flosita está cantando... La, 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 la... Si ese Juan ya no canta aquí. La, 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 la... Así que aquí, güey. Dicen que fueron barristas del color. Sí, que iban a un campeonato de baby football, porque el campeonato de la NFP, todavía sigue el de baby football, para los que no sepan, la NFP no es solamente el fútbol normal. Tiene fútbol femenino, tiene fútbol siete, tiene campeonato nacional de baby football. Así que los que sigan a su equipo, Santiago Morin tiene en su equipo, hasta tenemos Jambal, por cabrón, vamos, hay que apoyarlo. Oye, entonces si es fútbol de adulto, el güey lo descuartiza a mí mismo, güey, güey. Lo descuera. no, si eran hinchas, eran hinchas, no, si era fútbol de adulto, o sea, no baby fútbol de adulto. Por eso, güey. Sí, güey, le sacan el pellejo, se hacen el bombo a los culos, para seguirle pegando. ¿En vos de cuero de chivo? Claro. Si el cuero va a jugar por una fecha, no. Pero güey, la intolerancia está fútbol de piel. Ahora, igual tenía mi resquimor en el primer momento de que esto fuera a lo Nixon, a lo Bolsonaro. ¿Miles qué? A lo autoatentado. ¿Autoatentado? De que fueran ellos mismos para darse valié. No, pero la verdad es que los videos que hay confirman que no. Parece que de verdad eran unos simios de mierda. Malos simios, malos simios. Tres simios, de niños por carabineros de Chile. De hecho, en los videos que hay, no se ven a los simios, estos simios de mierda, apuñanando al loco, pero sí, eh, se ve la camisa ensangrentada. No, yo vi otro video, de donde habían unos, eh, que estaban sacando todo de la camioneta, para montar el... Le robaron hasta la... los dejaron en calzoncillos, los hueones. Entonces, puta, lamentable, y seguimos con la escala de violencia. Lamentablemente. Y el mismo... ¡Por Dios, Señor! ¡Señor Jesús! ¡Sálvanos, Jebus! El mismo Sebastián Izquierdo, después, eh, que ahora es el hombre más peligroso y buscado de Chile. El loco tiene casa de seguridad. pues bueno, o sea, te acordás que hablamos la semana pasada de Sebastián Izquierdo, que yo decía, ajá, que toda la culpa de que le pegaran a cabada era a Sebastián Izquierdo. El mismo, escuchando en la capital de los signos, sale a desmentir todo eso. Ya. Supongo que lo escuchó, por supuesto. Por supuesto, no se pierde ningún programa nuestro. No se pierde ningún programa nuestro, como todos ustedes. Ah, no. No. Oye, pero contextualicemos, ¿por qué ese weón de partida está arrancando? Yo no entiendo. Porque supuestamente hace varios años que tiene un problema con la Antifa, pero ahora ya que está con el tema de... ¡La Antifa! ¡Oye! ¡La Antifa! ¡La Antifa! ¡La Antifa! ¡La Antifa! ¡La Antifa! ¡Sí! ¡Un puro comunista culeado! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡La Antifa fueron la pena! ¡Y puro socialista también, eh! ¡Qué culeado! ¡Oye, por favor! ¿Pueden subir del pelo hasta que haga el programa, weón? Y no hablar como flight de mierda, weón. No me hablé a mí de pelo, weón. A vos no, po, weón. Pero este culeado que le queda poco a ti. Que quede claro. Bueno, no me hablé de subirle. Ya, ¿y qué pasó con ese weón? ¿Por qué anda arrancando? Porque borrache más encima... Ah, no, esa es otra cosa. Esencialmente porque lo amenazaron de muerte. Entonces, como lo amenazaron de muerte, porque él dijo que lo iba a matar a todos, hay un video clarito, en el cual, incluso en el mismo reportaje de Canal 13, luego le dicen, Oye, eh... ¿Y tú por qué estás llamando a matar a la gente? Dicen, no, es que en el contexto del... De la trifulca, ahí, del combate, de la guerra. No, no, lo que pasa es que tenemos un contexto, profe. Hay un video en que este weón se encuentra con una manifestante, parece que es una señora. Y ahí ella lo encara y le dice, oh, y se van a morir todos. Una cosa así. Y ahí el weón le dice, ¿sabes qué? No, nosotros los vamos a matar a todos ustedes. Y se van a morir todos. Pero podría haber dicho, todos vamos a morir. Es inevitable. Déjese llevar, señora. El coronavirus ya está en Chile. Sería incluso hasta más poético. Una mierda de consejo. Y hay otro video donde este weón... Yo no he visto los videos de este weón, me han contado. Pura conjetura, weón. Antes, no sé si... Un poquito antes de empezar en estas marchas del rechazo, pero este weón se va... No sé si el weón tiene como una parcela, no sé, de chucha, porque siempre se ve como en el campo, lleno de árboles. Por ahí, por Peñafrota, Alagante, Melipilla, María Pinto... Este weón se escapa para allá y empieza a decirle, ustedes iniciaron esta confrontación, y cuando ustedes saben a lo que se atienen... ¿Pare de jalar, profe? Sí, profe, por favor. No. Lo que escuchan como Darth Vader es un babo. Vaporizador, por los que no saben. Ya, entonces... ¿Quieres que fumar? Me perdí, weón. Esa weón. No, lo mismo. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, ya. Ya me acordé. Y en ese video decía ahí que él lo iba a matar a todos, pero porque los otros habían iniciado un conflicto y él... O sea, que él responde a las agresiones con más agresiones. Él dijo que se iba a organizar con bombo y petaca y iba a salir a la calle y le iba a sacarle la chucha a todos los buleados. De hecho, tengo entendido que en la marcha de este sábado se juntó mucha gente de la prueba y papulearon a los del rechazo. O sea, la vanguardia no fue capaz de aguantarlo. No sé, vi un par de videos y eran poquitas personas que no alcanzaron a llegar a la plaza Disney Dad. Pero si nos tienen permitido llegar, llegaron hasta Manuel Mon. Lo bueno es que pasen para allá es bajo su propia responsabilidad, por así decirlo. Entonces, a lo mejor eso pasó. Lo más probable es que se hicieron los valientes y se encontraron con la realidad. No hay que ser un buen. Hay que ser realistas. En este momento, la plaza Italia o plaza Baquedano está tomada por delincuentes. Pendejos culeados que cobran peaje a los autos y si no, le rompen los vidrios o le rompen los espejos. Oye, ¿alguien ha pasado por ahí últimamente? Yo últimamente sí, he pasado. Yo ayer pasé. ¿Sí? Y da pena, weón. Weón, es horrible. Es una zona de guerra. La verdad es que es una zona de guerra. Lo colgaron los pendejos. Llegué en la mañana. Y digo en auto. Y, weón, es tierra de nadie. Y no hay luz, weón. Está toda oscura. ¿Tampoco hay luz? No, no hay niña, weón. Los paraderos, no hay paraderos. Les agarran los techos. Está todo rayado. Los locales están reforzados como si fuera un ataque zombie, weón. Y el... Pero si son zombies estos culeados, po. Imagínate, primera línea con coronavirus. Oh, con chaval. Un manguardista con coronavirus. Una combinación perfecta, weón. Porque son igual de weones, weón. Un manguardista con coronavirus. No, pero tienen la caga, weón y el piso. Es pura tierra, weón. Da pena, weón. ¿El piso es de tierra? No, no, compadre. Porque hay baldosas de... No, lo que pasa es que han sacado adoquines. Han sacado baldosas. Eso es para tirarle a los pacos represivos. No era así. Perdón. Está toda la calle llena de piedra y escombro. Ese es el escenario. Es que yo nunca había ido a Plaza Italia por eso. Ay, por favor. Nunca había bajado, por favor. Nunca había subido tanto, weón. Es un weón periférico. Bueno, aquí cortamos el programa. Nos vamos, fachó, weón. Mis canchas son todas de tierra, weón. Ahora el culeado, weón. Ahora, con chaval, weón. Mis canchitas de tierra, weón. Pasáis pegados en el Bellavista, culeado. Sí, para acá andamos con weón. Pero llegaba por detrás, nunca pasaba por Plaza Italia. Bueno, entonces, Sebastián Izquierdo. Un hijo de puta, weón, que no merece la pena. Así que hablemos más del culeado. ¿Está loco? Está loco el weón. Está loco porque el weón cree que con violencia va a cortar la violencia. Y lo único que hace es hacer daño. Lo mismo que hacen los culeados de primera línea. Pero no es ningún líder que tenga los cojones que tiene él, por lo menos. Para decir, sí, yo soy el representante de estos weones. Entonces, este weón ahora lo están buscando con papas fritas por todo Chile. Y no han encapuchado. No han encapuchado esto, pues lo están buscando con papas fritas. Y él se... Bueno, él se está exponiendo a eso. A weón ahora. Bueno, igual el loco tiene sus cojones, en cierto sentido. Como para dar la cara y decir, puta, yo soy así, de extrema derecha. Este es mi pensamiento. El que le gusta bien, el que le gusta no. Dijo que él quería hacer la carne cayendo el gobierno. Y eso no quita que sea weón ahora. Obviamente. Porque eso lo van a pitear igual. Obviamente. Y va a quedar como héroe. Y todo lo que está. No, no va a quedar como héroe. Va a quedar como una weón ahora o más. Que murió. Mande. Que murió por una causa. Que ni siquiera se sabe qué causé. Pero nos estamos anticipando, pues, profe. Ojalá que a weón no le pase nada. Ojalá que no le pase nada. Pero que tampoco ande provocando más, po. No, es que obviamente todos los extremos son malos, po. En la primera línea lo debería existir. Pare la mano, loco. Pare la mano, loco. Oye, para la mano. Oye, para la mano. Déjense hablar como flighters. Perdón. Flighters culiao. Perdón. Yo creo que... Es que si yo rompo esto es para que el gobierno lo haga mejor, po, weón. El momento flighter. Flighter de la semana. Si yo le robo al weón es para que trabaje más, po. Por favor, po, weón. Y me mantenga. Yo lo robo poquito. Exactamente. Entonces así el loco se logra mantener. Entonces así yo después le sigo robando mensualmente. Y el loco así no quiebra. Y yo guardo mi sustento. Porque yo soy como los leones, po. Oye. Oye. El momento flighter de Capital de Ocina. Pero, weón. Yo tengo un tema. 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 ¿Qué supos, Juliado? ¿Tú ves y traes una weón? Sí, pero para Station. Ah. No, para ti. No, si igual podéis participar, weón. Ya está bien. Lo voy a hacer como una trilla. No participo, weón. Me voy. Me voy, conchetos, madre. No, lo quiero hacer como una trilla. Ya, weón. Ya. Es un clásico que a lo mejor muchos de ustedes deben haber escuchado. No, pero lo vamos a analizar con alguien que es experto en videojuegos. Alguien que es amateur en videojuegos y alguien que no cacha aún en videojuegos. O sea, yo. Y se llama 10 técnicas mariconas. Ah. En el sentido no de samudio, no de gay. Homosexual. Homosexual. Si no. Pero por atrás. Claro. Se le quema el arroz. Si no de... De del leal. De del leal. Arrastra las maletas. Claro. Ya. Se le pierde el collar. Sí. 10 técnicas mariconas o mamazán. Ah. Para ganar en los videojuegos. Vamos con la primera. La primera se llama congelar gancho congelar. ¿Qué es? Congelar gancho congelar. Sí. ¿A qué te suena? ¿A Street Fighter? A Street Fighter. ¿A ti a qué te suena, Pancho? Yo me sé lo mismo. Street Fighter. O Mortal Kombat, puede ser. De uso exclusivo en Mortal Kombat. En Mortal Kombat, no. Y por supuesto. Sub-Zorro. Bajo el poder del hielito de Sub-Zero. Claramente una técnica maricona, pero efectiva. Que la mayoría de las veces brindará la victoria a quien la use. Hasta que se agueone y tire dos hielos y se congela a sí mismo. Aquí no le ha pasado, weón. Es muy maricona esa técnica, weón. Congelado. Corger. El gancho. Y cuando el loco va cayendo, congelado. En el de Super la podía hacer. Le da así la combinación o le pega ahí el gancho y lo congela y el tiro. No, pero imagínate en los Diana, weón. Yo vi, weón, en los Diana que hacían esa weón. Pero estamos hablando de Mortal Kombat 1 o 2. O 3. Bueno, en el Mortal Kombat que funcione. Supongo que en el 1. Lo que pasa es que el Mortal Kombat tiene varias versiones. Si nos vamos al tema arcade, no tiene varias versiones. Hay versiones que tienen glitch. Que son los que dice usted, profe. Yelito, gancho, yelito. Que son glitch. ¿Y qué es el juego de glitch? Que son errores específicamente del juego. Bugs. Exactamente. Después sacaron versiones mejoradas que esa weá ya no las tenía en juego. Y fueron distribuyendo máquinas arcade a los salones que ya no las tenían en esa weá. Debo aclarar que esta publicación está hecha en el año 2011. Ah. No año atrás. Pero en el 3 se podía, weón. Pero de todas formas funciona igual. Eso es lo que estoy... Con Sub-Zero se podía. Lo que pasa es que en el 3 es diferente. Porque el 3 tiene la opción de correr y tienes unos combos que en el 2 y el 1 no se pueden hacer. Tenés razón. Mitch, Mitch. Me callo mi comentario. Exactamente. Vamos con el número 2. Reiterar el mismo poder. Podemos ver el caso de este mariconismo en Street Fighter con personajes como Ryu o Ken. Quedarse en una esquina tirando a Hadouken como enfermo. Hadouken. Hadouken ya. Te entregará además de la victoria el cartel de maricueca o mamá con chalas seguro. ¿Por eso también es así eso? Sí. En una pelea no podés quedarte, weón, ahí puro tirando bolas, weón. No, esto se llama 10 técnicas maricona mamazán para ganar. No, podés, weón. Oye, he visto torneos actualmente de Street Fighter y mucho ocupan esa técnica culiada. Pero es que esa técnica culiada es de mamazán, po. Pero es como maricón como tirar muchos poderes y después vaya a pegar. Es como, weón, jugar con Bison en el Street Fighter 2, o jugar con Rugal en el King of Fighter 98, weón. O jugar con Balrog en el Street Fighter Alpha. Claro, no. Ese que tira todas las bolas cuando pega el combo. Exactamente, weón. Y ganáis con puros perfectos. Y luego, como el final de Balrog es terrible, weón. Cuando el guón va cayendo, el último, cuando Bison va cayendo, apretáis Star varias veces para cambiar el personaje. Y para ver un final distinto, weón. Exacto. Oye, juego culiao, mierda, weón, no. Me acordé de eso, miren, man. You win. Técnica milenaria del pulpo con down. La gacha no, repítala. Técnica milenaria del pulpo con down. Pulpo con down. O tiene mucho down. O tiene mucho tempo. O tiene mucho down. Síndrome de down. O tiene mucho down. Esa canción se llamaba Mujer de Mudo. ¿Ah? Esa canción se llama Mujer de Mudo. Mudo, ¿por qué? Woman del Callao. Está hecho en mente, Juntima. Ay, conchito, weón. Todo eso me estoy juntando mucho con el profe, weón. Dice, esta técnica es aplicada mayormente por los noobs o los novatos. Consiste en apretar con locura todos los botones sin control. Consigue muchas veces combinaciones exitosas. Oh, yo conozco a varios buenos de eso, weón. Me incluyo. Y movimiento jamás visto. Lo peor de esta técnica es que no hay nada que hacer contra ella. Hasta los jugadores más experimentados han caído bajo su fleto poder. Ojo. Que en Samurai Shodou se te puede hacer un ara de Kiri, weón. Y me pasó, weón, weón. Cuando la cueva llega, llega. Uy, weón. Estaba en los arcades. Oh, conchito, weón. Me toca jugar el segundo round. El primero lo he ganado mi primo. Y dice, ya, juegala tú. Ya. Juego el segundo round. Y empieza así como 3, 2, 1, fight. Y apreté. La palanca va a todos lados. Revolviendo mayonesa con la weón. Y claro. Y aprendió todos los motores. Y de repente el jugador va y así como. Oh, yeah. Y se entierra la espada en la guata. Y se le va toda la vida. Y el buen que está al lado mío me dice así como. Qué chucha, weón. Y yo. Qué weón. Y mi primo. Ah, pelado culiado, weón. Y después tuvo que salvar el traserrón. ¿Cuál era la gracia? Que como habíamos ganado el primero. Yo me hice el araquil en el segundo. Quedó con el poder completo para el tercero. Era una táctica igual especial. No me preguntéis como la hice. No me acuerdo. Nunca más la pude repetir. O sea. Sí. Yo ocupé la táctica milenaria del pulpo con down. Weón. Esa táctica. Yo la he sufrido muchas veces. Porque cuando, por ejemplo. Yo juego con amigos. Yo juego mucho arcade. Y llega un weón que es. No tiene experiencia de nada en juegos de pelea. Y menos en. No, no, no. En controles de arcade. No, pero total. Y el weón empieza a revolver mayonesa con la palanca. Y empieza a apretar a lo pulpo los botones. Aparte hacer cagar la palanca. La hace mierda weón. Pero le sale todo. Le sale todo. Y weás que tú no podías hacer de repente. Y te ganas weón. Y tú de repente sí. Existía este poder weón. Exacto weón. La táctica 4 dice. Déjame probar los botones. Oh, clásica. Esa weón era lo más maricona que había. Otra muestra de lo maricón que se puede llegar a ser. Déjame probar los botones. Es el viejo truco. Esa clásica weón. Con que algunos recuerdan los movimientos clave. Y los ejecutan sin compasión. Dejándote en muchas ocasiones con menos de la mitad de la barra de energía. Y después te dicen. Ahora sí. Ahora sí. Estás listo. Es la frase con que terminan mostrarme una sonrisa triunfadora. Es como jugar con hándicap. La weón de maraca. Yo me acuerdo cuando por ejemplo jugábamos a Street Fighter. Los weónes te decían. Van déjame probar los botones. A ver. Este es de combo. Y te tiran a duke en el tiro. Y te lo comien. Ahora sí vale gracia. La quinta. La mítica. Respetar los pajaritos. Esa guap de hombre. Esa guap de macho. Antiguamente el respeto a los pajaritos era un símbolo de hombría. Un símbolo de camaradería y de sana competencia. En el Street Fighter obviamente. Hoy muchos se aprovechan de eso. Y aunque el Contricate lo respete. Ellos nos guardan misericordia cuando les toca respetar a los pajaritos. No sé de dónde vamos a llegar por Dios. No esa weá. Antes era un código de ética. Sí. Tú estabas en el arcade y te salían pajaritos weón. Y tenías que respetarlos. O estrellitas. Daba la misma weá del juego que estabais jugando. Pero si te salían pajaritos o estrellitas. Tú los respetabas. Sí. Era un código de ética. Y tenías toda tu gente alrededor mirándote. Para que pudieras respetar ese código. Ahora. No le caigan pa weón. Yo me acuerdo que los de Ana weón. Una vez vi que a un weón se le ocurrió hacer el que no respetó a los pajaritos. Y agarra a weón y le hace la... ¿Con quién? La vuelta giratoria. Y que lo manda a la chucha. Y el loco muere. Y todo loco muere. Y hasta le empiezan a empujarlo. Así como. ¡Ay! ¡Cómo estás maricón weón! ¡Cómo estás maricón! Es que era de muy amaricunanza weón. Pero efectivo. Efectivo. Exactamente. Por eso. Estamos hablando de técnicas mariconas, mamasanas. Pero efectivas para ganar. Seis. Continuamos. Arrinconar más patada baja. Técnica también utilizada en la saga de juegos de Mortal Kombat. Consiste en arrinconar al enemigo y darle con la patada baja. Haciendo lo que es repetidas veces. Hay un límite de... Hay un límite de mamá conchalismo. Para hacer que eso lo supere weón. Es increíble weón. ¿Sabes? Un dato. La gente que jugaba Street Fighter y jugaba Mortal Kombat. En ese tiempo. Cuando estaba en los arcade. Se confundía muchas veces. En el Street Fighter. Tú para cubrirte tenías que echar la palanca para abajo. Sin embargo en el Mortal Kombat tenías que apretar el botón de cubrirse. Si no. Me pasó la semana pasada en la casa de este hecho jugando a arcade. No me acordaba como mierda cubrirme. Y me voló el láser. Cuidado. Le gané... No. Me acuerdo que en una le pegué una patada. Y le saqué el Flower Victory. Perdón. El doble Flower Victory. Exactamente. Te evitaste el Fatality City. Bueno. ¿Por qué no me salió? Sí. Pero era muy maricona esa cosa también. Yo lo vi. Punto 7. Golpes físicos in the real life. Golpear a tu contrincante o empujarlo fuera del aire de juego. Es también una técnica mariconada. Faldita Rosada. Veo Gingo. Arenito es mi pastor. Nada me faltará. No hay nada más Nelson Maurístico que empujar al de al lado para así poder sacar la energía. ¿Qué maricona esa güey? Güeyón, estabais jugando Street Fighter 2 y estabais haciendo tu mejor esfuerzo por ganarle al coleado de al lado. Y abais ganándole y de repente el coleado te tira un codazo. O te tiraba para el lado. Un empeñón, como decía el... Y te mueve todo y no podías hacer la boca. Y cagaste, güeyón. Cagaste porque te descolocabas de tu puesto, güeyón. Si cuando tú estás jugando acá, ¿eh? Estás con una posición, güeyón, de fakir guerrero, como decía el... El don Eduardo. Don Eduardo. ¿Cachai? Pueyón, acabar con el contrincante y el coleado maraco te tiraba un empeñón, te tiraba el codazo para el lado y te descolocabas de tu puesto. Es de mamazán esa güeyón. Es muy maraca, güeyón. Número 8. Pausa y manual. No sé si te asegura la victoria, pero se ve ultra mamazán ponerle pausa al juego y consultar la guía de movimiento. O revisar Nintendo. O revisar los controles, güeyón. O revisar YouTube, güeyón. Los machos, mapuches, quemabosques, matapacos, no hacen eso. Eso deja solo a las niñitas. Utiliza cualquier otra tienda y diga menos a esa maricona. Güeyón, esa güeya la vais descubriendo mientras jugás. Ay, puy, güeyón. Güeyón, lo peor de esa güeya es cuando jugás play en la casa con un amigo y te haces a esa güeya puta de la güeya maricona. O así como, espere, 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 es que no me acordó cómo se decía esa güeya. Y te paso el juego en la mitad y tú quieres decir como, ¿qué mierda pasa? Y de repente el güeya empieza a buscarlo y de repente salen los selectes y dices, ah, esta güeya era así. Y de repente salen unas flechas culeras y dices, ah, este güeya me va a hacer el poder. Y ya sabés lo que se te viene. Y aparte el güeyón después no le sale ni nada, güeya. No, es que cuando recién la ve le sale el tiro, pero después no se acuerda el culo, que tiene que volver a pasar el juego. O le sale y te saca la chucha, güey. Es lo más probable, pero esto es técnicas mamazanes para ganar un juego, así que todo vale. Número 9. Mira, mira, Megan Fox en pelota. No, esto no sirve. Aunque el hecho de nombrar a Megan Fox dentro de un combate, claramente puede lograr que el oponente pierda la concentración. Así se le puede dar un par de combos secos que le brinden ventaja pasajera. Sí, güeyón. O sea, Megan Fox, uuuh, uuuh, uuuh. Digo, cacha, güey, Megan Fox en pelota. El güeyón, puta, se va a resistir en un momento, pero igual en algún momento va a mirar para el lado. Para saber si, ¿dónde, dónde? Claro, para saber si en una de esas era verdad. Pero el verdadero gamer, Monje, Fakir, Herrero, aunque esté Megan Fox, Cameron Diaz o cualquier güeyón en pelota, no va a mirar para el lado hasta acabar con su constincante. Esa es la idea. Pero nos falta el güeyón que caiga. Sí. Y por eso, estamos hablando de técnicas mamasanas para ganar el videojuego. Exactamente. Número 10. Utilizar al jovencito del juego. Que es la mamasana de todas, en todo caso. Utilizar al jovencito del juego es, lejos, la más marica. Jugar en Tekken con Jin Kazama, en Street Fighter con Ryu, o en The King of Fighters con Kyo, es sinónimo de que te atraen los musculosos y te gustaría que te dieran tu merecido sobre una cama chocolatada. Claramente estos personajes están beneficiados por el GN y pegan más. O jugar con Bison, esperando que te toque Dalchim. Pero después, ¿qué haces contra Ryu? Esta aclaración la quiero hacer porque esta aclaración la puse yo muy especialmente. Cuando recién empecé a jugar Street Fighter, la primera vez que jugué, vi que Bison jugaba contra Dalchim. Y era barrerse, 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 barrerse y sacar Perfect. Yo dije, uy, el mono bacán. Y la primera vez que me tocó jugar fue con, metí Fiche y jugué con Bison. Y me tocó con Dalchim. Y efectivamente le gané Perfect, doble Perfect. Y después me toca con Ryu. ¿Qué mierda haces con Ryu? Me sacó la concha y tomás el culiado, po pueblo. Pero es que ahí tiene poca técnica, profe. Porque en los Street Fighters posteriores, que son el Dos Comas, el Rainbow y todo eso, que son modificados, algo así. Si jugáis con Bison, el barrio que tiene Bison es imparable, prácticamente. Y aunque juguís con Ryu o con Ken o con cualquier otro hueón, el barrio de Bison te va a hacer mierda. Igual que si jugáis, por ejemplo, con Rugal en King of Fighters, bueno, eres un mamá zanculeado. ¿Para qué ando? O sea, un macho, lomo plateado, juega con Zangief. Con Zangief, con Dalchim, con Chulí. Esos son los hueones que valen. Exactamente. Si te toca un hueón que juega con Chulí, cágate los pantalones. Sí. Porque el hueón sabe jugar. Exactamente. Si el hueón aprende a estar con Chulí, cágate. Ya saben, nuestros queridos simios, tenemos ya las famosas recomendaciones y las 10 técnicas para ganar. Mira, no son limpias, no son bonitas, son más feas que las chuchas, pero son efectivas. Sí. Son efectivas. Sobre todo golpear en The Real Life. Y a estas alturas, en este tiempo, ser maraco ya vale más que ser chuchas. O sea, sí, lamentablemente podemos pasar de que machos recios peludos, lomo plateado, gorila, que van y le dicen, ¿sabes qué, vieja? Yo voy a salir y salgo. Y la vieja se queda así como, ah, ya está bien. Pero de repente se encuentran con la gran noticia. Señora, venga a buscar a su marido. La vieja se dice, ¿qué mierda le pasó a mi marido? ¿Se murió? No, está en un prostíbulo, en cuarentena. Ah, mierda. ¿Dónde pasó eso? ¿Qué les pasaría a ustedes, Juan, si de repente están, no sé, se van ahí a un puticlub? ¡Woohoo! Y de repente a los le dicen... Yo tampoco no las conozco. ¿Qué es un puticlub, profesor? Café con piernas, prostíbulos, bombillú, diva, The Night Club. ¡Ah! A mí me han contado que los cafés con piernas son... ¿Ahí le dan café? No, no venden café. Ah, qué chica. No, pero imagínate, los primeros partieron así. Café normal, 500 pesos. Café cortado, 10 lucas. No sé si me explico. ¿Cuánto sabe el profe? Sí, profesor. ¿Qué pasó? ¿Esposas en el burdeo? En cuarentena, un prostíbulo con 86 clientes tras el positivo en coronavirus de una prostituta. ¡Je, je, 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 je! ¡Ándale! Agentes de la Policía Nacional custodian desde esta madrugada, estamos hablando hace una semana, el prostíbulo, la selva negra. ¡Ay, no me gusta eso! No por lo negro, sino que por la selva. ¿Y esto dónde es, profe? En Valencia, España. ¿En España? Sí, en el que trabaja una chica que ha dado positivo a coronavirus. Siguiendo órdenes de las autoridades sanitarias, según se ha informado Europa Press Fuentes Policiales. El positivo por el coronavirus de esta chica de compañía... Esta chica... Ah, perdón. Sorry. Un chufa de culiao. Esta chica de compañía ha obligado... Es que la ley está muy chica, vamos por eso. Ha obligado a la madrugada de hoy a poner en cuarentena a los 86 clientes que se encontraban dentro del edificio en ese momento. Pobre hueón, pobre hueón. La empleada que ahora se encuentra ingresada en el hospital de la Universidad se había acostado con varios clientes esa misma noche. No faltó el hueón que dijo voy a comprar cigarros. Claro, según el mismo medio, los dueños del club trabajaron, trabajadores de seguridad y limpieza, camareros, chicas y clientes, suman un total de 119 personas. Quedando todo ello en cuarentena hasta nueva orden. Las autoridades temen que durante el día de hoy se comiencen a congregar frente del Puliti Club las mujeres de algunos clientes para pedir explicaciones. No, mi amor, si voy donde un amigo. Amor, que empana en el kilómetro 960. Amor, voy a ir donde el Falshock, vamos a grabar el podcast. Todos ellos han sido puestos en cuarentena por precaución, aunque ninguno tiene síntomas de haber contraído el virus. No obstante, durante estos 14 días se les ha recomendado... Se les ha recomendado una vida normal dentro del local. ¿Qué van a hacer, güey? ¿Currir entre ellos, güey? ¿Pero y están con una mina? ¿Están con todas las putas dentro, güey? ¿Seguir el hueveo, güey? Y se les ha pedido que guarden la calma. Esposas de clientes guardan pacientemente fuera del prostíbulo a que pase la cuarentena. ¡Recemos por esas 86 almas, güey, güey! ¡Pobre cabrón! ¡Cabrón! Aprovechen, güey, el tiempo que van a estar en cuarentena, porque cuando salgan... Van a tener otra cuarentena más larga, güey. No, que cuarentena, güey, va a tener funeral seguro eso, güey. ¡Divorcio gate! Ojo que si las señoras lo fueron a buscar, sabían dónde estaban ya. Sí. Pero, aparte de eso, yo sé que aquí Station tiene algunos datos específicos sobre el tema del coronavirus. ¡El coronavirus, compadre! ¡Coronavirus! ¡Lávese las manos, hágalo seguido! Si bien el coronavirus está dejando la zorra, recordemos que han habido varias pandemias en el... ¿Pandemias? Sí, pues, pandemias, por supuesto. ¿Pandemias? Pandemias. Han habido varias enfermedades y pandemias dentro del mundo moderno, por así decirlo. ¡Ay, moderno! Sí, pues. Juguetón. Tal como el caso de, por ejemplo, en 1918, que fue la influenza española, que más o menos se murieron entre 20 y 50 millones de personas. Esta güey está como mezclada hoy día, güey. El profe dando datos de juego, dando datos históricos, qué güey ha, güey ha. ¡Puta! Aquí estamos haciéndolas todas, güey. Y yo... Lo que te tocó, no más, güey. La influenza española, güey, fue en el año 1918, más o menos, como les decía, mató entre 20 y 50 millones de personas. Dice, más que el número total de muertes civiles y militares durante la Primera Guerra Mundial. Sí, que estamos sobrepoblados, por así decirlo. Sí, entonces, recordemos, güey, que para toda la gente que anda alarmada comprando comida, comprando agua, güey, y... Comía. Exactamente. Agua. Exacto. No, pero la fiebre española, güey, fue demasiado brutal. O sea, fue de España, ¿cierto? Sí, pues fue brutal. Literalmente fue de España. Es una de las epidemias más grandes que ha existido en la historia. Es demasiado potente. Dentro de la moderna, ojo. Porque el resto, si hablamos de la peste bubónica, por ejemplo... No, no, claro. Esa guada... Esa guada se quedó el origen. O la mía negra, güey. Oye, Station, y aquí viene el comentario ese de mierda de... ¿Mierda de... ¿Cuánto era? ¿De 2008? ¿1918? De la peste julia esa. Es porque, güey, como estos güeyes quedaron encerrados con estas minas ahí... Obviamente se está creando una alarma mundial, ¿cachai? Por este coronavirus. Exacto. O sea, si te meten en cuarentena, güey. Mira. Y la mayoría de la gente, güey, está psicoseada de que poco menos se va a caer el mundo. ¿Cachai? La cosa es que... Pero que no cunda el pánico. Ahora estamos dando el cúnico, exactamente. ¿Quién dijo esa guay? ¿El ministro Manage? No, el general de la aviación. ¿El general de la aviación? ¿Que no manda el cúnico? Que me reí con esa güey, güey. No, si estamos todo bien, que no manda el cúnico. Pero está bien, se le puede... Se le quiere decir, güey. También recordemos, por ejemplo, que ya... Hablando de Spanish Flu... Digámosle a nuestro... Radio Escucha. Radio Escucha, la guantiva. ¿Cómo se llama esta canción? Spanish Flair. Spanish Flair. Así que búsquenla por el Spanish Flair. No la busquen como música de circo, ni música guayona para ponerle a meme. Spanish Flair. Así se llama. Bueno. El otro... Porque si no, después nos cagan por copyright. Exacto. El otro dato... Para que la gente cache más o menos que han habido varias pandemias en el mundo. Tenemos la gripe asiática. ¿Qué coincidencia? Y de Hong Kong. En 1957 y 58. Chino Julián. Que se extendió más o menos hasta el 68. No diga eso. Diga desvriginados por el popó y la boca le queda donde mismo. Chino Julián no respeta nada. Se comentó. Que eso causó entre una y hasta cuatro millones de muertes en el mundo. Por cuantos chinos. Pocas. Cuatro palos. Acuérdense. Hitler se dividió a seis. Y entonces China Julián se robó sin como... Y Stalin se dividió como a... ¿Cuánto fue? Como a veinte. Y el comunismo más de cien. Y el comunismo más de cien. Entonces, ¿podríamos decir que la pandemia más grande en el mundo es el comunismo? Algo así. Oh, qué buena reflexión. El comunismo es la mayor pandemia. Bien. Me gustó eso. Después tenemos el SIDA. En 1980. Que hasta el momento ha matado aproximadamente 32, 33 millones de personas. ¿Tampoco? ¿Le parece poco, profe? Bueno, mataron al más importante. Freddy. Freddy, ¿no? No, el don homosexual. ¿Quién es ese güey? Señor homosexual. Don homosexual. ¿Todo nada más es un hueso culero? ¿El señor homosexual? No, claro. Él es un señor homosexual. Oye, pero George Michael también era güey encantante. Pero no me lo decía. Pero tenía... Era hueco. Pero no me lo decía. Pero no me lo decía, pues, güeyón. Pero no estás hablando de eso, ¿no? No, pues, güeyón. Oye, terminó el festival, güeyón. Perdón. Homosexuales cochinos, güeyón. Se culiaron un mono. Y Shakira no vino, güeyón. Por el temor al coronavirus, güeyón. Güeyón, y tenemos... Y tenemos la enfermedad, digamos, antes del coronavirus. Exactamente. Antes del coronavirus. Que fue la influenza A más conocida como la H1N1 en el 2009. La más famosa. La más famosa. La porcina. La porcina, por supuesto. Que esto no... La tasa de mortalidad, si bien fue de un 0,02% de la población mundial. Una mierda, güeyón. También fue un caos y una psicosis terrible. Los síntomas fueron de mierda. Yo tuve la H1N1, pues, güeyón. Yo sobreviví la H1N1. Ay, yo tuve todo, güeyón. Bueno, si la tasa de mortalidad era bajísima, pero sí. Yo tuve SIDA y sobreviví. Pero, güeyón... Y me acosté con vos, güeyón. Y ahora me vine a avisar, güeyón. Chuchito, madre. Vos te odio. La H1N1... He curado una bala, así que ya... ¡Wiii! No tenemos SIDA. La H1N1 en más lo que le dieron color. Claro. Los síntomas eran, bueno, horribles. Horribles. Dejan de mierda, güeyón. Oh, con Chuchito, madre. Yo estuve dos semanas. Botaba en la cama así, tirado, así, tirado. Y no por gusto, güeyón. Bueno, tirado en la cama así, hecho pico. No, mal, mal. Dos semanas. Todavía no se te quita. No sé, ya se pasa. No he hecho pico. Ah, no sé, ya. Es que eso fue producto del... De la H1N1. Oh, y la enfermedad culia de mierda, güeyón. Sí, güeyón. ¿Quiénes son los culpables de esa güeyón? Los chinos, güeyón. Los chinos culiados. Comunitas culiados, güeyón. Los chinos, conchesu madre. No, yo he visto güeyones que dicen... De Cuba y de China salen las vacunas pa'l mundo. ¡Ah! ¡Ah! Y yo digo, ¿y dónde salen las enfermedades culiados, güeyón? ¡De China, güeyón! ¡De China! Comunitas culiados. Deberían a China hacerle pagar tal cual como alemán le hicieron pagar, güey, en la Primera Guerra Mundial. Sí. Todas las cagas que se van a hacer. ¡Bien, bien! Anda a meterte con China. ¡Vamos, China es culiado! ¡Anda a hacerle eso, güeyón! Y los negros igual, negros conchesu madre. ¡Cállate, fanchos culiados! ¿Qué tenés contra los negros, güeyón? ¿Te los metió una noche, güey? ¡No! Ah, por eso, güeyón. Que no se lo han metido, güey, eso. Pero igual había que sacarlo, güey. ¡Están culiados, güeyón! Pero, güeyón... ¿Qué más que habla? ¿Pale extrao? ¿Station? No, nada. Eso. Güeyón, cuídense del coronavirus. Como ya les dije. ¿Han habido... ¿Han habido el cortachurro? Exactamente. ¿Han habido... ¿Han habido ociélagos? Varias pandemias. Pero... Yérvalos. ¿Ossi Osborne está... ¿Está terrible bien? Ossi Osborne me salió terrible efeito. Ossi Osborne. Osborne. Ossi Osborne. Ossi Osborne. El Ossi Osborne. Oye, ese loco come terrible murciélago. Yo lo vi en las películas y los locos lo come. Eran de cochonate. Ah, por eso. Oye, que los compadres que están en el burdel... Que sepan... Que sepan... Que sepan cuidarse... Aprovechen la cuarentena... Porque después les van a sacar lo que es... Re chucha afuera, güeyón. Aprovechen de culiar como nunca... Porque después no van a poder culiar. Nunca más le van a cortar. Le callan para los culiados, güeyón. Por hueones. O sea, que tu mina te llegue a buscar un burdel y que esté en cuarentena. No, fuiste bueno, güeyón. Fuiste bueno. Ah, güeyón, no. No, tranquilo, Oscar. Como diría un amigo. Pero cómo tan güeyón, güeyón. Me separo, que tonta, güeyón. Vamos a una pausita. Vamos a una pausa después. Y rematamos rápidamente... ¡Pausa! ...con las tres últimas que hayan para culiar secas que nos quedan. Y nos vemos. ¡Pausa! ¡Ya! La capital de los simios. Estamos de vuelta en la capital de los simios. ¡Volvimos! Volvimos. Y ahora hemos vuelto para... ...tener nuestra breve... ...brevísima... ...como todos los capítulos... ...demasiado breve. Acotada. Acotadísima. Muy acotada. Recomendación. De anime. De don... ...fancho. Por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hace la corta ahora sí! Ya, si le hice caso, güeyón, no. Y ahí la hice corta, güeyón. Cabros culiados, pensado. ¡Hágale, pues! Güey, mira. Te acabo por el cronómetro, güeyón. Vamos a ver cuánto prueba. La puse el mío, güeyón. Vos trajiste una güeya de juego. El Station trajo una güeya de historia. Y yo, para no ser menos... ...traje una güeya de profesión. ¡Ya te estáis largando, conchitumada! ¡Y apúrate por la güeya! ¡Puta! ¿Qué les traigo ahora? GTO. GTO. Great Teacher Onizuka. ¡Ándale! Yes. Este anime es un spin-off. Secuela del manga Shounan Jun Ai Gumi. ¿Qué mierda significa eso? Es el nombre del manga. Ah, ya. De Toro Fuchisawa. En el cual el personaje Eikishi Onizuka era un delincuente. ¡Cállate! O es de... Junto a su mejor amigo, Ryuji Danma. Quien además era el narrador de la historia en el manga. En este manga, el autor decidió elegir a Onizuka como protagonista y meterlo en el papel menos esperado. De profesor. Calla tu. Delincuente o profesor. Pero ve, ve, ve. Le voy a hacer una pequeña pausa. ¿Viste? Por esa hueá me alargo, pú. Sí, pero son pausas necesarias Hay que contextualizar Hay una película que se llama No manches Frida La película mexicana No ¿Para qué vean? No Sale Marta y Gareda Sí Sí, pero no No se parece a eso ¿Pero la viste? Sí No es lo mismo Continúe por favor, Don Pancho Ah, weón, intervenciones de mierda ¿Cuánto perdí? Como un minuto, weón Ah, 20 segundos nomás, weón, sí Bueno, este manga fue premiado Con el premio Conancha El mejor manga de 1998 En la categoría Shonen Shonen es para los jóvenes Manga dedicado solamente para jovencitos Ah, ok También cuenta con una secuela Llamada GTO Shonen 14 días O en inglés 14 days Bueno, esta secuela No salieron en el manga original La historia cuenta con adaptaciones A series de anime Y dos series rodadas En imágenes reales Vamos a... Ahora sí El anime El anime está dirigido por Naoyasu Hanyu Y Noriyuki Abe Y está realizado por el estudio Piorrot El anime fue transmitido en Japón Desde el 30 de junio de 1999 Hasta el 24 de septiembre del 2000 Con un total de 43 episodios Además se realizaron 5 Llamados Jirio Jong La cual es la precuela del anime Donde se ve a este joven Onizuga Joven Dije joven? Joven? Joven, sí Sí El anime sigue fielmente A la historia del manga Agregando así Algunas diferencias En algunas partes Hasta El viaje a la playa Es que esto viene Más o menos cerca De los finales del... Spoiler alert No No se matan nada No, no No ha dado spoiler nada Ah, ya Spoiler alert Bueno, allí es donde el anime termina Eliminando a los personajes Que se han introducido Luego en el manga El anime posee un final Diferente al manga Eh... Ya que... Eh... La... La mayoría de estas diferencias Se ven a que El anime se emitía Junto con el manga Entonces tuvieron que Cortar eso Ahora Muchas de las expresiones faciales De Onizuga Son modeladas a partir De la actuación de Takachi Soramachi En el dorama El dorama es como... Como la novela Con personas reales En Japón Ah, ya Sí La banda sonora Está compuesta por Los openings Driver Heist De los conocidos grupos Lark and Seal De los episodios Del 2016 Lark and Seal Yes Mish Sí Yo pensé que eran franceses Son buenas No Claro Ahí lo ponemos Su banda sonora Sí, pues Adelantarla, güey O sea Hay un agua ¿Por qué todas las bandas Son iguales? Ay, no O sea Los sonidos son iguales ¿Te das cuenta? ¿Los anime? Los anime, sí Parten igual Con rock así Pero un rock así Muy básico Son todos iguales Lo que pasa es que El hapo Siempre tiende a tener Como un Fetiche con America Exactamente Aquí tú veis Los ojos grandes El rock Y ahora vemos Como Fancho está llorando En este momento No, para nada Pero continúe Por favor, Fancho Lo que pasa es que Bueno, en ese tiempo Había mucho anime Ligado al J-rock O más Metalero Aunque la canción Es como un grupo Más popero igual Pero tiene sus temas Movidos Bueno, y tenemos El otro opening Que es de Hitori no Yoru Del grupo También conocido Ponografity Ah, Ponografity Más rock El capital De los cines No, este es un poco Más distinto Por favor No, y no más Gracias Y tenemos Bueno, los endings Las piece Interpretado por Ikari Episodio de Luna El 16 Que son los primeros Episodios Y Chizuku Interpretado por Niwaku Okuda Del 17 al 33 Y Sherry's Memories Interpretado por Hong Kong Knife Pero si es que Fancho No entiendo Ni una puta Igual lo que estés diciendo ¿Y cosa? De verdad No entiendo Ni una puta Igual lo que estés diciendo ¿Por qué no me ponía Tensión? Porque está curado No, te pongo atención Te quiero poner atención Está borracho Pero ¿De qué mierda Trata esta hueá? Lo sé Es que ahí voy el contexto Ah, te recién dándolo No dejáis terminar Chucha hueón Y a más de 6 minutos Te cuyo ¿Por qué me interrumpís Recuerda que tengo Un minuto a mi favor Chucho Este era el hincho No va hueón Por la puta Huevo Es pesado Al final esta hueón No se puede terminar No pachó Vamos con ese argumento Vamos al contexto Con Chutumare Vamos Esta historia comienza Cuando Eikicho Nizuka Ex motociclista Salió de la universidad De tercera Y con un informe De conducta tan malo Que no le permite Encontrar un trabajo decente Conoce a una chica Llamada Erika Un estudiante De secundaria Él nunca ha tenido Relaciones con una mujer Por lo que Hace lo imposible Para impresionarla Diciéndole Ese fue mi perro Perdón Diciéndole todo tipo De mentiras Cuando por fin Engaña Para llevarla A un hotel del amor Erika le cuenta Que se ha peleado Con su novio Por lo que Onizuka no pierde Oportunidad En intentar seducirla Por medio del consuelo En ese momento Aparece en la calle Un viejo calvo Gordo bajo Y cuarentón Mandé Le pide a Erika Inmediatamente Se le lanza Sus brazos Diciéndole Profesor Perdón Fue muy mala Uy Profesor Profesor Me gustó la serie Sigue Continúe Está bien Está bien Ahí Onizuka Al ver Esa increíble escena Decide ser profesor La razón es simple Así podrá seducir A un montón De chicas jóvenes Y hermosas Para ello Se corta el pelo Comienza a vestir En un traje blanco Y decide presentarse A los exámenes tácticos De aptitud docente ¿Y con qué? La verdad es que El weón se presenta ¿Cachai? Y el weón Se encuentra con el director Que está retando A dos alumnos Y le dice Ustedes alumnos Nunca van a llegar A ser nadie Con esos atuendes Y todas las weas Valen callampas Y lo empieza a sustar De mala forma Y el weón va No encuentra nada mejor Que pesca al director Y le hace un suplex Y se va Buena Pero en ese lapso Lo ve como No, está en el inspector Lo ve la directora Que la directora Encima tenía un puesto De dulce ahí Y ahí el weón Le cuenta toda la historia Y dice No, no creo que quede Porque me acabo de quitear Al inspector Y la wea Y la directora Lo escucha Si en sí Onizuka No es un buen profesor Porque no enseña Muchas weas De contenido Lo que él tiene Es valores Y eso es lo que Te entrega el anime Que el weón Hace que Lo weón Lo que dice Es que el weón Quiere ser respetado Como un estudiante Como él no lo respetaron El weón trata A los alumnos Como a él no lo respetaron antes Ah, bueno De eso se basa Y tiene un humor Bastante Extendido Mira, a mí me dijeron Me contaron ahí Por la Por el correo De la bruja Y eso es todo Chau Ronaldinho No me alargué Un gran saludo A nuestro amigo Ronaldinho De Manager Zone Aguante Manager Zone De que el weón Claro En la primera temporada Era un Yakuza Y en la segunda Se hacía profesor Y que eso era lo cómico ¿Qué tiene que decir Al respecto Dos machos? Sí, po Que aquí dice Que es un motociclista Pero en realidad Es como un Yakuza De una banda Muy conocida De hecho El weón Es ultra famoso Y el anime Después Bueno Comienza más o menos Como en esa parte Pero en la introducción El weón Lo veía Haciendo clases Le toca Un curso Super flight Y nadie lo pesca Y el weón Lo primero que hizo Pesca a los estudiantes Más Más desordenados Y llama a todos Los motociclistas Y el weón Los tienen colgados De un árbol Hasta que aparece Es igual a No manches fridas Hasta que aparece Onizuka ¿Te acordás cuando Parte de No manches fridas Van? Sí, pero Este anime Es más antiguo Entonces no es igual No, a lo que voy Es que No manches fridas Entonces como que Se adaptó Una adaptación Borda A ese manga No, porque no va a ser El primer Película, anime O serie Que en la que Se presenta un profesor Que tiene Que no es profesor Que no es profesor Y que tiene otro Otro sistema Para Para adoptar jóvenes Recordemos que Sacha Mitchell Si no me equivoco Tenía una película Conozco a Sacha Gray No, esa no Yo sabía que me decían Esa hueá De esta Del Se no apagó Se no apagó En la cámara Pero no importa Continuemos Bueno, que El actor Era de La hueá Esa, de Karateka Se te apaga la cámara Y te va a ir a la mierda Se me olvidó el nombre Bueno, la hueá Bueno, los simios Ahí se van a acordar De ese culiao Que También llegaba a un colegio Y el hueón Repartía bal Y toda la hueá Ah, si era un profe Pero era robot Eso bueno, ¿no? Parece que sí Sí, era un profe robot Que repartía El balazo Contra los estudiantes Este mataba Me gusta Me gusta Podría estar en En la media Al frente del Instituto Nacional Eso era un profe Con Chetumagina O Mejor estoy Al frente de la plaza Sí Podría ser Sería más efectivo Así que eso vos cabros Véanse este anime Es de profes A los que les gustan Los profes Y a los que les gusta O sea Si me decís Al que les gustan Los profes No la va a ver nadie O sea A los que les gusta Ver una hueá diferente Un poquito de humor ¿Cachai? Algo más Más liviano ¿Cuántas chelas le dais? Yo? No El máximo Este anime me gustó mucho Me cagué de la risa ¿Diez chelas? Me re cagué de la risa Diez chelas Diez chelas Uy, debo decir que Es kawaii Recibí la recomendación De Fan Show Y me puse a ver Terraformers La hueá buena 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 la pena Sí, totalmente Terraformers Y Terraformers Revenge Revenge Las dos temporadas Trece capítulos cada una Mira, voy en el capítulo siete De la segunda temporada Te digo que La primera temporada Me la vi en una noche Así que Vale la pena Si le quitáis Los Opening y ending Perdón Dolce Es usted Le tengo un poema Un chanchito Bueno Julio Julio Jordina ¿Viste, güey? Por eso me voy a hablar En Japón Esta hueá Es bien vista Es que Yo Viste Pero Está ahí en Chile Julio Conserva la etiqueta Es que En Marte La hueá Y otra hueá En la segunda temporada No aquí Como Y yo soy Y es profesor Este Julio Por la chucha Bueno Bueno Dos fachos Estamos ya listos Con su anime Bueno Eso con Terraforman También Buena Véanla Véanla Terrible Buena Terraforman Aparte El techo Oh Oh Profeo Julio Esto Bueno Se ríe Estás Llorando Es que No podí Profeo Guarda La compostura ¿Ah? Me Intenté Que pasara Pío No 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 El techo Se dio Cuenta Y yo Que hueá Perro Por el podcast Anterior Pero si Todo tiene que tener Alguna pija Algún Algún Randon Ahí Claro Vamos a ir Mejorando Podcast A podcast Así que Ténganos Paciencia Así que Ahí está Mi sección Grande Fancho Ojalá No se Le traiga Una hueá De hierra Sin chanchos Profe Culeado Bueno Pero vamos A los videojuegos ¿Ah? ¿Qué nos trajiste Marquito? Mire Yo le traje Algo Si bien Es un juego Un poquito Antiguo Para los Gamers De hoy Entre comillas Se podría decir Que es ideal Para jugarlo Estos días Que vamos A estar En cuarentena Para Que lo La gente Que no lo Ha jugado Que lo explore ¿Hay que jugarlo De noche? No necesariamente ¿Es de guerra Miedo Aventuras? ¿Es de guerra Miedo? No No es de guerra Ni de guerra Ni de aventura Es Un juego Llamado The Walking Dead La serie ¿Ya? Es de zombie Es de terror Exactamente Es un juego Creado por The Telltale Game Series ¿Ya? Y este juego Es un juego Episódico Que está disponible En Android En iOS Y en todas las Plataformas De mierda Que ustedes Imaginen Xbox One 360 PC Vita Playstation 3 En todas las weas Así que lo pueden PSA Dio Dio Todas las weas Feria Teniente Club Teniente Club Persavio Bio Feria Taspulga Todas las weas Así que La NASA Station Lo puede Lo puede jugar en el celular Exactamente Lo puede jugar en el celular Como un RPG Mire El juego La mecánica que tiene Es un juego Pausa Pausa Requerimientos básicos Si se puede jugar En el celular Tener un Un celular bueno Como weón Pero ¿A qué le llamáis bueno? Uno 60 y 60 No Mira Teniendo No sé No vamos a decir Putas marcas Pero obviamente Sabemos que iOS Es de Apple Y teniendo Un iPhone 6 Para arriba Lo podéis jugar Perfectamente No con el celular De marca no más No hay problema Si Y si tenís Un Android Eh De puta Anadroid No sé En qué versión Va el Android Mira Yo tengo un TV Box Y la hueá llega En 10.1 Ya la hueá Que sea 8.1 Ya Ahí podéis jugarlo Perfectamente Pero se los recomiendo Jugar en plataformas Como Xbox O por último En PC Ah también está disponible Para También está disponible En Windows Y Son juegos Episódicos A qué me refiero Episódicos Que están La primera temporada De Walking Dead Hasta la Cuarta Pasando por un spin-off Que se llama Mission Que es un personaje Que sale en En el Ah la Millón Exacto La Negrita Exacto Que sale en el cómic Que no es Culiar ¿Ah? No es Culiar la Negrita Ah no sé yo Bueno Vamos a estar La temporada 7 parece Ah ya Ahí es Culiar ¿Ah sí? Sí Eh Sí 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 Bueno La hueá es que Estos juegos La primera temporada Trata de Un Ex-Presidiario O Presidiario Digamos Que se llama Lee Que va camino A la cárcel Que se encuentra Justamente Con el apocalipsis Zombie Que empieza En Walking Dead Qué mala Cuida Y conoce Entre esta huida Ya Y este accidente Que tiene A una niña Que se llama Clementine Y Él Queda al cuidado De ella No me digas Que la misma Clementine El capítulo De la temporada ¿Qué es la temporada? Eh Díganos profe ¿Cuál es la Clementine De la temporada? O estoy haciendo spoiler No No estoy haciendo spoiler La que sale del granero Que estaba muerta Que andaba de parranda No No Ah ya Es otra Clementine La verdad es que Esta historia De The Walking Dead Es paralela A A A A la serie De la edición De Walking Dead No hables weah Es que yo vi la serie De Walking Dead Pues me huelza Compadre Hasta que me aburrió Temporada 8 Y después no sé Y más Yo lo recomiendo Jugar encariciadamente Ya que estamos viviendo En estos tiempos Medios de Apocalipsis Pandemias Exacto Y pandemia Y todo eso Y que vamos a estar En cuarentena Mucho tiempo Jugar estos juegos La primera temporada Compadre Los va a dejar Con la boca abierta Y sobre todo Sobre todo El final De la primera temporada El juego Consta De 5 capítulos Que los van a dejar Pero Metidos Muy metidos Y el final De esta primera temporada Los va a dejar helado Pregunta ¿Qué tipo de juegos Buscas y encuentras Mata zombies Lo mismo ¿Corre? Si mira Este es un juego ¿Lo preguntaste? Hasta en el baño No escuché Claro Este es un juego Si bien no es Por tanto gráfico Si Emula muy bien El Digamos Lo que es El cómics ¿Ya? Y la toma De decisiones Dentro del juego Tú dentro del juego Tienes que tomar Decisiones De tal manera De que Según las decisiones Que tomes El argumento Del juego Te cambia ¿Ya? Bacán Y vas a llegar Y vas a llegar A un tipo De final En el cual La verdad Vas a quedar Con ganas De jugar La segunda temporada Es como Mato no a este zombie Piensa Clementa Exactamente Y piensa Exactamente Y tienes un tiempo Para pensar No es una weá De que Mira hablando Weá No caché Cuántos finales Tiene No O sea Tiene Debe tener Más o menos Dos finales No son muy diferentes Uno entre otro ¿Ya? Pero si Las decisiones Que tú vas tomando Dentro del juego Si te van cambiando El argumento Dentro del Dentro del juego No sé Independiente Que te lleve Un mismo final Claro Pero te va Exacto Te va cambiando Más o menos El argumento De toda la temporada Del juego Este juego Consta De Cuatro temporadas ¿Ya? La última Tiene cuatro episodios Y como les digo Tiene un spin-off Que se llama Mission Que también Les recomiendo jugar Encarecidamente Y como les digo Está disponible En todas las plataformas Compadre La negra con sanz Así que El que puede Que lo compre Y para que uno lo compre Mejor Ah Radical Games Aunque no Pero En Play Store Tecola Sí Pero Estamos en Windows Estamos en conversaciones Para hacerlo gratis Sí Por supuesto Estamos en conversaciones ¿Con quién platos No, verdad? Radical Games Con Radical Games Ya Que no lo hagan todavía Porque todavía no es legal Pero No Estamos también con Estamos trabajando Para usted Download Games PS3.com ¿Ya? ¿Y? ¿Qué web? Download PS3.com Ah Download Y ahí tienen jueguitos De PS3 PS4 Switch Oye Pero Calladito ahí ¿Y emuladores o no? Por supuesto Todo eso ¿Ya? Y jueguen este juego Cabros Porque les va a gustar mucho Yo En lo personal Lo encontré mejor Que la serie Porque la serie La verdad es que A esta altura Está Como el loli Y se van a Y se van a Maravillar Con estos cuatro episodios Más El spin-off De Mitchell Buena cosa Buena cosa Así que tenemos The Walking Dead Para que lo puedan jugar Libremente Y sin la El aburrimiento Que te da La serie Exactamente Puede que se chopar De la serie Y vos Siempre Pero claro Yo ahora les traigo La película Que les había prometido La semana pasada Y todos la vieron A Pachón no le gustó Y si la vio obligada Esa güey No le gustó ¿A este hecho Le gustó? Sí Sí Me gustó Me gustó Porque es una película Que te hace pensar Ah Te hace meditar Sí Te hace meditar Y es una película Que tiene Cosas inesperadas Y tiene también Un argumento Muy sólido En cuanto a los Para los que No recuerden La semana pasada Les dimos la recomendación De que vean The Man From Earth O Nombre de la Tierra Está en YouTube Incluso la dejamos En Facebook Yo la dejé en Facebook Para que la pudieran ver Gratuitamente Sin ningún problema Que en Facebook Es gratuito Así que O sea perdón Perdón En YouTube Sorry Ah güeyonado Sí Siempre Está en YouTube Y si está en YouTube Es porque YouTube Aguantó Y aceptó Todas las otras Cuestiones O sea Porque después está en YouTube Lo que pasa es que Los que crearon Esta película Una película Que es de clase B Para los que no sepan El concepto de clase B ¿Ve larga o no importa? B No V Ah perdón B Quítale el copete a este güeyon Sí Ya está chato No Quítaselo al profe Está hablando pura güeya Se tira chancho En la grabación Ah pero si eso no es más Se lo respeto Con el artista chileno Con el público Con el público Con el público chileno ¿Te voy a ayudar ahora o no? Yo estoy tomando juguito Ah ya sí Yo debería estar trabajando Acá Y es verdad Ya profe Ya Continúo El hombre de la tierra O the man of earth The man from earth Hola 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 Everybody Everybody Todos los chuches de tu mano Oh Around the world Oh Ya 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 Película independiente Está escrita por Jeremy Bixie Y está dirigida por Richard S Ay Súper conocidos los güeyones Es que por lo mismo digo Es Jackman Oh no Súper conocido Se truñó en el 2007 Ojo 2007 Ah es nueva Mira No es nueva Pero la gracia que tiene esta película Es que Los mismos Productores Directores Como era CNV Ellos mismos la promocionaron En medios libres Qué mal Pero llegó A un IMV D De 8 Alto Altísimo Es un Peliculón Y si la gente Que no está escuchando Es una calificación Cinematográfica Que hacen los expertos Ok Cuando tú pasas de un 7 Es porque la película es buena Cuando tú llegas de un 8 Es porque es una película muy buena 9 es obra maestra Si llegas de 10 Es el ciudadano King Esos son datos que Valen la pena Profe No directores que nadie conoce Claro Gracias Gracias De nada Gracias por hacerme lo saber Adelante profesor Siga Una película que Como es clase B De Baja B larga B larga claro De baja Eh Producción por así decirlo Se basa solamente en Una locación Una cabaña Una cabañita Están en una cabaña Un personaje John Oldman ¿Quién? John Oldman Ajá Oldman Ahí está Guateando el inglés Nunca ha sido bueno Para el inglés Así que John Oldman John Oldman John Oldman John Oldman que es El personaje principal Es un personaje que está en una En una universidad Y el loco se va Quiere por huirse Entonces todos los amigos Llegan así como Oye te voy a ir solo Y te voy a ir solo Bueno Menos de despedida Bueno El meo mambo Entonces llega toda la gente ¿Cachai? A hacer el mambo Tienen Fajitas Tienen copete Tienen toda la guá Tienen tostitos Tostitos Tuistos Ah la guá Que después llega otro guá En una moto Con una alumna Y te colocan Que los profesores De un universitario Se comen alumna Y te lo dejan ahí Como bien en claro Menos tú No soy profesor universitario Así que no me como alumna Pero para allá va Para allá va Esperemos No No para comer más alumna Sino para ser profesor universitario Dejémoslo en claro Te gustaría Que comer más alumna No bueno Te digo Llegar a ser profesor universitario Vamos para allá Bueno La cosa es que Este loco se está yendo Y no le aviso a nadie Entonces los locos Llegan a hacerle Como la fiesta de sorpresa Y mientras tanto Uno de los Antropólogos Encuentra una piedra Que dice Que pertenece A tal civilización De los Magdalene Que están Al final del Cromañón Otro loco ve Y la revisa Y dice Si Corresponde A toda la cuestión Y el Protagonista Dice Que pasaría Si yo les digo Que Soy un hombre Que ha vivido 14.000 años Nah Que han pa' la cagar Los hueones Que han pa' la cagar Y les digo De aquí en adelante Vienen puro spoiler Si no han visto la película Hasta aquí Vemos Fanchopo Una despedida ¿Qué cosa? Una despedida Porque aquí Vienen puro spoiler Andate Está hecho una despedida ¿Una despedida? Sí Bueno Ahora el profe Va a dar mucho spoiler Así que Aquí termina El podcast Para los que No vieron la película Me despido Y tengan Una buena Vida Chao Bueno Supongo que Los que no vieron La película Se fueron Así que Comencemos con la spoiler ¡Me voy! Chao La película Está tan bien escrita Está tan bien hecha Está tan bien El guión El guión es maravilloso O sea Está Ocho O nueve guiones En una pieza En una puta pieza Nada más que una pieza Todos hombres No hay mujeres también Es que La gracia es que Hay Partusa Como el loco Está enseñando En la universidad Hay muchos otros Profesores universitarios Que cada uno Es experto en su área Hay un antropólogo Un biólogo Hay un arqueólogo Una literata Cristiana No fue depravado Y la alumna Que estaba metida Ahí en el intermedio Ahora Lo que no alcanzé a cachar ¿Cuál era la expertise De la mina del guión? Sacrificio ¿Te acuerdas de Marco? ¿Cuál? La mina del guión Nunca caché cuál era su expertise La La que seguía con él Hacía el aseo Aparte de hacer aseo Le limpiaba la camioneta Sí Ella se hacía el aseo Le limpiaba la camioneta Le cocina Y le decía Que todo así Y sí Ella era una mujer perfecta Claro De hecho tenía la cabeza plana Me dio puerto y cuento No hablaba La verdad es que Esteban se pone a decirle ¿Y qué pasaría si yo fuera Un hombre de 14.000 años? Y empiezan ahí las conjeturas Y entre todos los científicos Que estaban ahí Empiezan a decir Sí, podría hacer esto Y él les va tirando Como dulcecito Y Migajitas Claro, migajitas Para que ellos Empiecen a construir su historia La cuestión es que El El primer Evento Crítico Dentro de la película Es cuando él dice Que viajó con Colón Y todos quedan así como Ya Vos viajaste con Colón Ya, ¿no estáis agarrando Para el huevo o qué? A la calle Colón Pues con chetumadre Entonces Los locos van y empiezan A decir Oye, cuéntanos más Cuéntanos más El loco comienza a comentar De que Había vivido efectivamente 14.000 años Que no se acordaba de esas cosas Pero lo más bacán Lo más bacán Es cuando llega la parte No sé Más que los diálogos También La iluminación Aquí podemos hablar De fotografía Podemos hablar de dirección La dirección es casi perfecta Porque te muestra Con la misma fotografía Que hay Casi perfecta Cómo los personajes Se ven Sobre todo En la parte final Cuando están Bajo una fogata Cómo se ven vulnerables Todos Y cómo se ven Incluso Las partes de las caras Porque no se ve La cara completa Se ve como la mitad De la cara Por el fuego Porque no hay más iluminación Que una fogata Cómo los personajes Se van transformando También Y van aceptando Lo que El protagonista Va diciendo Y como les digo A esta altura Ya todos vieron la película Por lo tanto Sigo hablando No tengo para qué Recalcar Qué fue lo que hizo El personaje Hablar ¿Qué hizo? Aparte de hablar Me refiero a que La fotografía Es perfecta La dirección Es perfecta El momento Cúlmine Cuando El psicólogo Prende la luz Es como Un corte Pero demasiado 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 Porque tú Estás imbuido Estás metido Estás ahí Como Este guón Fue Jesús Bueno Cuando hace la revelación De que el guón Fue Jesús Termina muy 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 bacán Super Super Spoiler Pero si Están todos Avertidos Que vienen Spoiler Así que Cuando el guón Dice que el guón Fue Jesús Pero no A los ojos De la gente Que lo ve En la actualidad Sino que Que todo Fue distorsionado No Esa parte Es muy bacán Es demasiado bacán Lo que pasa Es que la película Igual tiene Una parte Super Lógica En cuanto A explicación A cuanto A historia Y A cuanto A Digamos El personaje En sí Sí Yo no quiero Hacer spoiler Como No Hacerlo todo Si a toda La gente Los que Se quedaron Hasta calle Escucharon Ya vieron La película Pero Dale Si el guón Quería contar La película Dale Pero Haciendo una Analogía El protagonista De cómo Llegó a ser Jesús Es maravilloso Se entiende Se entiende Se entiende perfectamente De que la historia Va mutando Y va cambiando Tanto con el tiempo Que puede ser Muy Pero muy Diferente A la realidad Que Que tuvo El protagonista Es más Yo creo que Uno de los grandes Mensajes que te deja ahí Es que La historia escrita No hay que fiarse De ella En un 100% Porque esto es lo que Dice Puta Escribieron sobre mí Pero claro Gente que está En el pasado Escribió Y claro Cuando uno hace Historia Y uno revisa Los registros Historiográficos Tú revisás Lo que Claro Esto cuándo escribieron Y tú dices Esto hará sido verdad O no Lo que escribieron Pero tenés fuentes Y a veces Tenés que fiarte De esas fuentes Y otras fuentes Más Y tratás de comprobarlas Lo que pasa Con la iglesia católica Es que su primera fuente Colocaron A un Jesús Eh Icónico Con una vida Icónica Que En teoría Esta película Te lo echa por tierra Ajá Y te lo puede echar Por tierra Muy fácilmente ¿Te paseó Mel Gibson? Claro Una cosa así Sí Sí Algo así Te paseó Mel Gibson Totalmente Pero esta película En verdad Para tener tan poco presupuesto Apenas 95 mil dólares 95 mil dólares La verdad No tengo puta idea Cuánto recaudó Porque lo he intentado buscar Y no hay Pero ganó Caleta de premios Ganó muchos Pero muchos premios Un premio De Eh Mira Te digo ¿Cuáles son los premios que ganó? Ganó en el 2007 Ganó en el primer lugar Mejor actuación Para el protagonista El mismo Mejor escaneo Ajá Te lo escaneo Mejor película 2008 En Montevideo Uruguay Vamos Uruguay Elección de la audiencia También de Uruguay 2008 Mejor director 2008 Segundo lugar Mejor presentación En Rio de Janeiro Mejor Mejor Segundo Premio del público También en Brasil En Brasil 2008 Previo del jurado También En Santiago de Chile Tiro Mira bueno Hay que ir a ver el Sanfic Bueno Si que me estoy dando cuenta Esta película Fue tirada en Sanfic Chile 2008 Yo la vine a conocer Recién en el 2010 2011 Hay que ir al Sanfic Bueno Hay películas Hay películas Pero profe Si usted no sale de la pieza Que no son clase A Bueno ahora no podemos salir Por el coronavirus Pero hay películas que No son clase A Que son clase B Incluso clase C B larga Pero que son Son brutales O sea Esta película Yo la corté A la categoría de culto Es una buena Muy 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 buena Bueno Gana hasta el año 2009 En Portugal Colombia Y otro lado Entonces La película Como digo Es terrible buena El final El final De verdad No se lo puede decir Pero Puede que fue impactante Que fue Porque tiene como dos Dos kibers En la película Cuando el psicólogo Va y le dice ¿Sabes qué? Vos no Reconoce que Todas estas buenas mentiras Y luego dice No vas a decir Que esto es mentira Estoy jugando con ustedes Ustedes me dieron Todas las piezas Para armar el puzzle Me los vacilé Me los paseé Me los paseo A todos los guanes Y Se van todos Así como Convencidos de que Y se van cagando La fiesta Se acabó la hueá Esta hueá Era una patraña Todos para afuera Hasta que el guán Se van a conversar Con la mina Sin darse cuenta Que atrás estaba El psicólogo Y el guán Dice que en Boston Hace 60 años Estuvo con Con T. Davis Así como Haciendo alusión Al Boston Tea Party Y el guán Empieza a decir Como No, tú no puedes ser ese Tú no puedes ser ese Y se da cuenta Que el guán Tenía un hijo Que estaba ahí De 60 años Que chico del mundo Y al final Ahí te da Que el guán Tenía razón Y que el guán En verdad Había vivido 14.000 años Y tú que decís Oh, conchito Pare la película Buena La cagó La cagó La cagó Brutal Brutal O sea Pura Me salí de mi Estructura Que iba a hacer Porque la película Porque la película En verdad Es tan buena Sí Te saliste Totalmente La cagó Sí Puta Pero puedo dar fe Que la película Es realmente buena Veanla No sé si entendieron Los spoilers del profe Pero no hizo mucho Y la gente Que no la ha visto De verdad Se la recomiendo El profe también La recomienda mucho Bueno la voy Recomienda la profe Por favor La recomiendo Le doy 10 yumbitos 10 yumbitos 10 yumbitos 10 yumbitos Sí Sí porque la chela No se la da de engagando Ya se la tomó No 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 se me la tomó yo Lo que voy a dejar Para la próxima semana Para el próximo capítulo Una película que se llama The Sunset Limited Ajá Esta viene con spoilers No Solamente les voy a decir Actúa Tommy Lee Jones Y Samuel Jackson Ellos dos Y nada más En una pura habitación Mmm Un negro Con un blanco Mmm Un tuyo Mío Pedazo de película Sunset Limited Sonse abuelos Hablando en español De Sunset Limited No Esa es la cama Con Gonzalo Valenzuela Y No 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 Yo creo que de hecho Ellos se basaron Ah ya No pero En verdad Es demasiado buena La película Bueno No Es potente Es potente No voy a decir No voy a decir Ninguna cosa Cabro Veanla Voy a buscar Alguna forma Legalmente Gratuita De verla No lo descargan por ahí Y la voy a colocar En Facebook Como lo hice Con Con la película Con el teléfono Para que la puedan ver Para que puedan Y después podamos Cabro Otra cosa Déjenos los comentarios Que les gusta Que no Que no nos gusta A ellos Si por favor Tenemos redes sociales Escriban 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 En las redes sociales Escriban al correo Profe Por favor Del correo Capital De los simios Arroba Gmail Punto com Capital Con K Así De narco Así Totalmente brutal Capital De los simios Y Ahí Y le tenemos Instagram Le tenemos Le tenemos Twitter Le tenemos YouTube Oye Para los que no escuchen Por Spotify Tenemos YouTube Para los que no escuchen Por YouTube Tenemos Spotify Así que Vamos subiendo Síganos Denos el gusto Que nos va a apoyar mucho Suscríbete Al canal Como dicen todos Suscríbete Suscríbete Pero no cante Por favor Profe Que cantamos Las weas Yo pensé que Machopi iba a seguir No Nadie lo sigue Sos pedazos Y Bueno Llegamos al final De esta capital De los simios Sí Llegamos al final Gracias Un abrazo a todos Ojalá les guste Y Nos estamos Escuchando En un próximo Podcast También Agradecer Y Escríbanos Revisen Nuestras redes sociales Sí Estamos En todos lados Gracias por Escucharnos Sí Vean GTO Un saludo A Sebastián Izquierdo Que la chupe Y la siga chupando Un saludo Al Tatita Que se ponga Un visté En el ojo No le peguen Más a los pacos Por la espalda Sea Sea machito No sea la maleta Pero como le pidieron Comunista Que sea más chiquito Cabro Vean películas Jueguen videojuegos Ahora que vamos a estar En cuarentena Fuerza para la gente Que está en el burdeo Háganse unas buenas pajas Y nos vemos Nos vemos Como buenas pajas Buenas pajas Si no van a aparecer Llega culia Camas de paja Eso Eso Buenas camas de paja Y un saludo A todos los negros Culeados Chuchito Nos vemos Nos vemos Chau 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 Chau